Muy buenas noches con todos ustedes, queridos participantes. Damos la bienvenida nuevamente al curso virtual de recursos educativos digitales. Quienes habla con ustedes nuevamente esta noche, el profesor Luis Enrique Campos Silvestre, dará inicio a esta segunda reunión. Vamos a ver entonces, como de costumbre, vamos a iniciarlo con una dinámica. Y para poder, no sé, dar un poquito de previo a lo que es la cena, que se viene dentro de un rato, vamos a proponer un postre. ¿Qué les parece? Como dinámica para activar. Vayan pensando en 20 segundos el postre favorito. Bien, yo comienzo. Buenas noches, soy el profesor Luis Campos y me gusta el combinado, que es arroz con leche y una sabor a morada. Delicioso, ¿no? Bueno, listo. ¿Quién sigue? Vamos. Soy el profesor Nizama y el postre favorito para nosotros es la mazamorra. Excelente, muy bien, gracias. Gracias. Siguiente, por favor. Siguiente. Tres leches. Profe, buenas noches. Díganos. Cuánto, por favor. Tres leches. Ok, tres leches, sí, la escuché muy bien. Bien, siguiente, por favor. Sí, soy la profesora Magalio Hurtado y mi postre favorito es la torta helada. Torta helada. Torta helada. Muy bien, muchas gracias. Siguiente, por favor. Buenas noches, soy la profesora Melisa Barra y mi postre favorito es la selva negra. Excelente, muy bien. Gracias. Siguiente, por favor. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Bueno, soy Rosario Reyes y mi postre favorito es la crema volteada. Crema volteada, excelente. Bien, siguiente. Hola, soy Brigitte y me encantan los picarones. Excelente, picarón calentito. Siguiente. Buenas noches, mi nombre es el profesor Orlando Noblecía y mi postre favorito es el champú. El champú. Ok. Listo, gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Janet Maldonado y mi postre favorito es la torta de chocolate. Excelente, muy bien, delicioso. Siguiente, por favor. Buenas noches, profesor. Soy Jorge Espinoza Ríos, médico pediatra. Y mi postre favorito es el pie de limón. Delicioso, pie de limón. Muy bien. Siguiente, por favor. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Yo soy Analu y mi postre favorito es la tartaleta de fresa. Delicioso, muy bien. Creo que Miss Luisa estaba hablando, pero se le escucha tan bajito. A ver, Miss Luisa, le escuchamos. Sí, buenas noches. Sí, gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, mi postre favorito son los picarones, los peruanísimos picarones. Ah, ok. Listo, muchas gracias, Miss. Siguiente, por favor. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. Soy Jocelyn Chávez y mi postre favorito es la leche asada. Excelente, delicioso. Ya se nos abrió el apetito, creo, a todos. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más desea dar un aporte, una recomendación? Sí, buenas noches. Con todos, mi postre, soy Peter o Diana Valdés. Mi postre favorito es la selva negra. Excelente, muy bien. Siguiente. Profesor, soy Gloria y mi dulce favorito es el dulce de camote estilo Ikeño que preparaba mi mamá. Dulce de camote de Ika, ¿no? Impresionante. Ok, listo. Gracias, Gloria. Siguiente, por favor. Bien, creo que ya todos hemos participado. Muy bien. Agradezco, pues, entonces el apoyo, la participación. Siempre cuando se inicia un curso virtual o una clase en virtual, debemos conectar con los estudiantes un poquito, dándoles, pues, o que ellos opinen algo sobre lo que les gusta hacer, ¿no? Y lo que les gusta comer. Bien, vamos entonces a lo nuestro. Ya hemos hecho la parte, la primera parte, que es la parte teórica. Ahora sí creo que podemos ya iniciar con la parte práctica. Recordar de que vamos a avanzar un poquito, luego pregunto, ¿alguien necesita ayuda? Compartan su pantalla y así vamos a ir avanzando juntos. La idea no es correr, sino la idea es ir juntos, ¿no? Por ahí alguien se atrasa, lo recogemos, lo acogemos y le damos el soporte necesario. ¿Ya? Ah, José dice, el champú de guanábana con piña, membrillo y manzana. Excelente, muy bien. Delicioso postre. Bien, y quiero comenzar el día de hoy, colegas, presentando, creo que el día martes no lo presentamos, que es el aula virtual del Centro de Informática. El aula virtual se encuentra en... En MSM. Creo que está aquí. Ahí está. Bien, comparto la pantalla. Está pasando algo raro con mi Zoom, que no me deja compartir solo una ventana. No sé si se puede ver. Sí, se ve el campo virtual. Se está visualizando, tienen que avisarme porque algo pasa. Sí, sí se ve. Excelente. Bien. Listo. El campus virtual del Centro de Informática justamente es el lugar, es el aula virtual donde ustedes pueden acceder y donde yo estaré colocando, por ejemplo, el acceso a las clases grabadas. Por ahí tengo algún material, algunos libros que me gustaría compartir con ustedes, algún material bibliográfico, que no es obligatorio leerlo ahora, pero sí para que de alguna manera enriquezcan tu biblioteca digital. Y bueno, voy a ingresar al aula virtual para que puedan visualizar lo siguiente. ¿Ya? Voy a acceder. Me parece que ya les dieron el acceso al aula virtual. Creo que ingresan con el DNI. Y DNI, ¿no? En mi caso es otra contraseña, así que voy a ingresar. A ver, déjame un momentito. Ya está. Si pueden hacerlo en este momento, por favor, hagan lo mismo. Ingresen al aula virtual. ¿Ya? Y van a encontrar, bueno, el curso que se llama, en la parte superior dice Mis Cursos. ¿Sí? Y ahí ustedes pueden encontrar el curso que estamos llevando en esta oportunidad. En ese curso, sobre todo en la cabecera, ustedes van a encontrar el sílabo, el sílabo que está del curso, y también el cronograma. ¿Por qué menciono el cronograma? Para que ustedes tengan una planificación. Ahí, por ejemplo, en el cronograma, estamos indicando todo lo que se va a trabajar en las ocho sesiones. Ojo, el curso es un curso de 24 horas, que está dividida en ocho clases. Ahí está el cronograma. No lo hemos presentado antes porque no lo tenía listo. Ahora sí ya lo hice, lo he publicado. ¿Ya? Así que estamos terminando el jueves primero de abril. ¿Ok? Ya que está la mayoría presente, indicarles también de que los que deseen, cuando hagamos la, cuando tomemos asistencia el día de hoy, preguntaré si alguno de ustedes, un grupo de ustedes, desea aperturar el módulo número uno, ya en paralelo al módulo dos, ya que ambos no son requisito uno del otro. Y yo voy a presentar esa solicitud a ver si el centro de informática podría aperturar. Recuerden que siempre, en cualquier institución, siempre se abre un curso dependiendo de la demanda, y el mínimo de personas inscritas. ¿Ok? Bien, ahí está la distribución. Esperemos, pues, que no haya ninguna interrupción durante las clases. Puede pasar. La última vez se me fue la luz, ¿de acuerdo? Y tuvimos que prolongar una fecha. Pero eso es, se puede manejar. ¿Ya? Muy bien. Además, en el aula virtual, hemos colocado los siguientes puntos. Si, por ejemplo, no recuerdan o no saben cómo ingresar al curso, o a la clase sincrona, ahí les he dejado también el link. Es un solo link. Un solo ID y un solo código de acceso. ¿Ya? Un solo link para todas las ocho clases. También van a encontrar estos elementos. En actividades de inducción, vas a encontrar las clases grabadas. Perdón. En sesiones online, vas a encontrar las clases grabadas. En actividades de inducción, yo les he dejado un foro. Un foro para que participen en un foro de presentación. ¿Sí? Es un foro que lo pueden hacer posteriormente. No en este momento para poder aprovechar el tiempo. Pero ya que hoy es la última clase de esta semana, ¿no? Este fin de semana les podría dejar esa pequeña tareita de que participen. Si es un foro de presentación, la idea es presentarse, ¿no? Soy Luis Campos, soy bachiller en Ingeniería de Sistemas, tengo las siguientes expectativas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí quiero agradecer públicamente, y creo que Gloria ya ha participado. Tenemos que ingresar a la clase desde esa plataforma. No necesariamente, Miss Luisa, pero ahí está el link para acceder. Recuerden que esta plataforma, esta aula virtual, es asíncrono. Quiere decir que dejaremos algún material para que ustedes puedan utilizarlo posteriormente. ¿Sí? Lo más importante creo que es asistir a las clases en vivo, las clases presenciales. ¿Ya? Entonces, les dejo esta pequeña tareita para este fin de semana, que con calma, con tiempo, en este viernes, sábado, domingo, o lunes, puedan ingresar y participar. Ahí, por ejemplo, Gloria, ya, la verdad que una presentación exclusiva para Gloria. Ahí tendremos tareas, aparte del foro, ¿dónde puedo ver lo que puso? Ah, ya. Ahora, este, a ver, otra vez, no sé si pueden. ¿Qué les parece si uno de ustedes comparte su pantalla? Porque recuerden que yo estoy viendo la aula virtual como docente. No puede compartir, profesor, no hay problema. Sí, a ver, voy a dejar de compartir yo, para que, a ver, creo que Janet, Janet, si no, Miss Janet. Profesor, yo me ofrecí. Listo, Miss Janet, vamos, comparto su pantalla, y desde la pantalla de Miss Janet. ¿Cómo comparto, profesor, mi pantalla? Bueno, para compartir es uno a la vez, ¿no? Terminamos con Miss Janet, profe, y vamos con usted. ¿Qué le parece? Ya, ya, ya. Ok. Ya miren, ahí, por ejemplo, la profesora Miss Janet ha compartido la pantalla. Ya ingresó, miren, ha ingresado al aula virtual. Entonces le hacemos clic donde dice CBCDD, es un código bien larguito, ese es el curso. Sí, hágale clic allí, y van a encontrar justamente lo que les acabo de mencionar, ¿no? Está el curso, está también, ya, donde dice navegación Miss, al costadito, hay una flechita, más a la derecha, a la derecha, ahí. Hágale clic en esa flechita, para que se vaya al lado de, ajá, igual en administración, igualito, en la flechita. Ya ve, y se ve mejor, ¿ve? Se ve mucho mejor. Bien, siga bajando, siga bajando, y va a encontrar el sílabo, como le mencioné, el cronograma, y la forma de ingresar a los recursos educativos. Es decir, a las clases en vivo, ¿no? Bien, a ver, vamos a hacer lo que está indicando Miss Janet. Hágale clic donde dice actividades de inducción. Ya, actividades de inducción. ¿Listo? Perfecto. Muy bien, si queremos participar en ese foro, ¿no? Nos dirigimos a la parte de abajo, más abajo todavía, más abajo, y hay un botón, una opción que dice foro de presentación. ¿Correcto? Le hacen clic donde dice foro de presentación. Perfecto. Y luego bajamos, y hacemos clic donde dice mi presentación, en donde dice tema, ¿no? Al costado, ajá, ahí. Ya, de ahí van a encontrar el enunciado. El enunciado dice, ¿no? El profesor les ha dicho lo siguiente. Dice, estimado participante, en breves palabras, haga una breve presentación. Su grado, su especialidad, lugar de origen, año de experiencia. Son algunos detalles que usted puede colocar como presentación. Si usted quiere presentarse, ¿qué va a hacer? En la parte de abajito, dice responder. Responder. Ajá. Excelente. Hágale clic en responder, y donde, en ese cuadro que aparece que dice mensaje, ahí usted se presenta, ¿no? Soy tal persona, etcétera, 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 en pocas palabras. Y al final hay un botón, creo que es de color azul, que le permite guardar, guardar el mensaje, ¿no? Enviar al foro. Ahí está, disculpe, ¿no? Primero haga la redacción, y luego envíe al foro, ¿no? Ya está, ¿sí? Yo sugiero que ustedes lo hagan, pues, esta participación lo hagan este fin de semana, con calma, ¿ya? Así es que no hay ningún problema si cancela, después lo puede realizar. Es una actividad de inducción, quiere decir que no es calificado, ¿ya? Pero eso no indica que no se deba hacer, ¿no? Sería interesante registrar en la plataforma un poco de la información que usted trae, ¿no? Listo. Muy bien, Janet. Creo que está bien. Vamos a dejar de compartir, Janet, y vamos con el profesor Nisama. Ajá, listo. Bien, profe, a ver, comparto su pantalla, profe. Ya. El primer paso, el primer paso, ¿cuál es? ¿Cómo vamos para compartir una pantalla? Ese es mi problema. Debe ubicar un botón que tiene una flecha verde, creo que dice, compartir pantalla. ¿Arriba o abajo? Depende de dónde se muestren sus controles, el zoom. Puede estar arriba o puede estar abajo. Dice, compartir, dice. Excelente. O clic ahí. Sí, por favor, compartir. Ya. Luego aparece una ventana donde hay varias ventanitas adentro, ¿cierto? Sí, acá están varias ventanas. Ya, una de ellas es pantalla. La pantalla azul. Sí. Hágale clic ahí. Ya. Y luego compartir. Ya. Ya está. Ya está compartiendo. Bien, profe, ya estamos viendo todo lo que usted está presentando. Muy bien. A ver, en la parte de arriba, dice, curso CBCDD22020-1. No sé si lo puede visualizar. En la parte superior izquierda de su pantalla. Superior izquierda. No, no hay. Ahí yo estoy visualizando la ventana. Sí, arriba, donde dice, post, asistente, Zoom, dice, no sé. Ponerme en pausa, nueva función, participantes. Más abajo, más abajo, más abajo, hágale un clic al navegador, al Google Chrome. Google Chrome. Google Chrome. Acá no dice. En el navegador, o sea, entrar en internet, ingresar a internet. No, eso no hay, acá, ingresar a internet. Zoom nomás dice, arriba. Ya, hágale clic donde dice Zoom, arribita. Ya, más, ahí, ahí, justo donde está la flechita, hágale un clic. Ya, ya lo hice. A ver, otra vez. Uno. Y ahí está. Me ha dado opciones, instaurar, mover, tamaño, minimizar, maximizar, cerrar. Eso aparece cuando le hace clic derecho. Yo le recomiendo, profe, que se compre un mouse, para que tenga mayor facilidad. Creo que está usando el cuadradito, ¿no? El trackpad, se le conoce, ¿no? Del mismo, de la misma laptop, ¿cierto? Sí, sí. Ya, este, siento de que usted necesita práctica, así es que yo le recomiendo, ¿no? De que se, que se compre un mouse. El mouse es más práctico, más fácil, de mayor movilidad. Lo haré. Vamos. Ya, profe, entonces, a ver, diríjase más a la izquierda, donde dice Curso. Ahí lo está visualizando. Curso, dos puntos, C, B. Sí, 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 ya lo vi. Ya, hágale clic ahí. Ya. Ya está. Ahora sí, ya estamos en el curso. Ya. Ahora usted va a bajar un poquito, baja un poquito más. Un poquitín nada más, hacia abajo. Ya, ya. Y va a encontrar actividades de inducción. Actividades de inducción. Ahí está. Abajo está. Azul. Excelente. Hágale un clic allí. Muy bien, ya lo hice. Ya. Luego, baje. Sigo bajando. Sí, sigue bajando. Hay más contenido hacia abajo. En la barra, ¿no? Exacto. Exacto. Muy bien. Más, más, más. Listo. Luego, hay un botón que dice, más abajo, foro. Ahí está. Foro de presentación. A ver, ¿dónde está, foro? Sí, sí. Azul. Exacto. Clic. Sí. Muy bien. Ya está. Sigo. Ajá. Y más abajito dice, bueno, aparece mi nombre, Luis Enrique Campos Silvestre, y dice tema. Debajo de tema, dice mi presentación. Debajo de tema, de tema. En el lado izquierdo, por ejemplo, en el lado izquierdo. Exacto. Dice mi presentación. Ya, sí, lo vi. Ya, hágale clic allí. Ajá. Hágale clic allí. Perfecto. Y ahora, igual, hay que seguir bajando. Siempre, cada vez que abre algo, tiene que bajar un poquito. Ya. Baje. Exacto. Ya, ¿dónde? Más arriba, más arriba. Un poquito más arriba. Ya, ahí si usted se da cuenta, dice, ¿no? Mi presentación de Luis Campos. Ajá. Miércoles 10 de marzo, etcétera, etcétera. Dice, estimado participante, en breves palabras, haga una breve presentación, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y a la derecha, dice responder. Así es, acá está. Ajá, ajá, exacto. Listo. Presión de responder. Y luego usted va a redactar su presentación, ¿no? Soy, soy profesor tal, dicto tal cosa, soy especialista en esto, etcétera, etcétera. A ver, hágalo, hágalo y luego al final presione el botón azul que dice enviar al foro, que está bajito. Ya, está bien. Gracias. Listo, profesor. Muy bien. Salimos. Voy a salir de su pantalla. Ya está. Bien, mientras van haciendo eso, yo les voy compartiendo, entonces, lo que tenemos que ver el día de hoy. Sí, hola, hola. Profesor, disculpe, una consulta. ¿Cómo entra la pantalla inicial? El enlace, ¿cuál es? Ah, ya. El enlace del aula virtual. Se los voy a dejar ya, un ratito. ¿Se lo puedo dejar en el chat de Zoom? Sí, sí, perfecto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya lo dejé. Ese es el aula virtual del Centro de Informática. Listo. Bien, entonces, hemos visto la clase anterior un modelo, un modelo de una, un SmartArt, ¿no? Dijimos que un SmartArt es un elemento gráfico que nos permite presentar, a ver, déjenme ver, ahí está. Que nos permite presentar una idea. SmartArt proviene de una, del significado de pantalla inteligente, ¿no? Ya está. No sé si se puede ver mi diapositiva. ¿Se puede visualizar? Así es. Exacto. Eso fue lo que nosotros estuvimos trabajando. ¿Se acuerda? Hicimos uno. Bueno, este modelo, este diagrama, que sería un recurso educativo digital de tipo visual, se puede utilizar para orientar al estudiante cuáles son los pasos que debe realizar en un proceso. ¿No? Ahora, hemos hecho, esto hicimos, lo hicimos el día martes. Ahora, vamos a ver el segundo modelo. Esto, ¿ya? Y quisiera, por favor, que lo hagamos, este, primero este ejemplo, y luego ya ustedes se va a dejar, pues, una tarea para hacer un modelo muy parecido. ¿Sí? Resulta que ustedes quieren, este, quieren... Buenas noches, Esther. ¿Cómo está? Ustedes quieren, por ejemplo, hacer una clasificación. Ahí ustedes se dan cuenta en esa diapositiva que hay una clasificación de los seres vivos, creo que es. ¿Sí? Creo que son vertebrados, si no me equivoco, o algo parecido. Seres vivos, creo que es. ¿Ya? No soy especialista en ciencias, pero más o menos tenemos esa idea. Entonces, ahí vemos que el diagrama muestra información acompañada de una fotografía que aparece en la parte superior. Y una descripción en la parte inferior. O sea, si hablamos de mamíferos, indicamos que los mamíferos son una clase de vertebrados, amniotas, meotermos, etcétera, etcétera, mamario, ¿no? Mamíferos porque maman, ¿cierto? Mamíferos por el tema de que los animales maman, ¿no? Y en la parte superior aparece la foto. Y así, para cada elemento. Para aves, para peces, anfibios y reptiles. Entonces, esto era lo pendiente. Eso es lo de la clase pasada. Así que nos vamos a alinear. Vamos a hacer este ejemplo. Y pasamos a un programa que es muy bonito, muy interesante y les va a gustar mucho. ¿Sí? Bien. Entonces, por favor, abrimos PowerPoint. ¿Sí? Vamos a abrir PowerPoint. Ya. Voy a salir acá. Abro un PowerPoint. ¿Sí? Ya, eso ya lo hice. ¿Ya? Ah, ya. ¿Ves? Uno nuevo. ¿Por qué? Uno nuevo. No estoy viendo el PowerPoint. Sí. ¿Abrimos PowerPoint? Ahí está. No sé si se puede visualizar. Ya, profesor. Excelente. Ya. Bueno. Pueden abrir el mismo PowerPoint, si ustedes desean. El mismo PowerPoint que estuvieron trabajando el día martes. No hay ningún problema. Ya. Yo lo voy a continuar. No hay, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, si ustedes ya abrieron el PowerPoint del día martes, simplemente hay que agregar una nueva diapositiva, una tercera diapositiva, cuyo título podría ser diagrama 2, ¿no? Diagrama 2. Muy bien. Y lo que tenemos que hacer es justamente, no sé si se puede ver, un momentito, acá les voy a poner, así. ¿Listo? La verdad que este zoom está un poco raro, pero vamos a ver qué pasa. Ahí. ¿Se ve el Paint? El Paint. Sí, se puede ver. Arriba, sí. Sí, el Paint, ¿no? Ya. Ahí está la imagen que tenemos que trabajar. ¿Sí? Igual, también, se los voy a colocar en el chat. También ayuda el WhatsApp, ¿sí? El WhatsApp también ayuda mucho. Sí. Ahí también se los voy a dejar. Revisen su celular en el WhatsApp. Ahí les he dejado la imagen, ¿no? Que tenemos que trabajar. Y ahí fácilmente indica el tipo. Qué tipo de diagrama es. ¿Sí? Qué tipo de diagrama es. ¿Ya? Así que, manos a la obra. ¿Sí? Listo. Por favor, repita eso, profesor, último. Disculpe usted. Sí, no se preocupe. Para una retroalimentación, doctor. Ahí está. Sí, abrió su PowerPoint, profesor Nizama. Sí, sí, aquí estamos en el PowerPoint. El PowerPoint de la última vez, del diagrama del martes. Diagrama 2, sí. Ya, excelente. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos a continuación? No sé si ustedes recuerdan que en la parte central aparece un botoncito verde, ¿no? Así es. Si ustedes recuerdan que ese botón verde es el Smart Art. Smart Art, sí, sí. Clarísimo. Corre. Excelente. Le hacemos un clic en ese botoncito. Y lo que nos está pidiendo primero es encontrar ese modelo de gráfico, ¿no? Y ese modelo es una lista horizontal de imágenes. Ya, ya vamos a ver. Es una lista horizontal de imágenes. Eso está. Vamos buscando. Me parece que es... Sí, ahí está. ¿Dónde vamos, profesor? ¿Dónde vamos? A la izquierda. ¿Listas o a todos? No, a todos, mejor. Buscamos a todos. ¿Ya? En la parte de arriba está. Se llama así. Lista horizontal de imágenes. Lista horizontal. Cuando sale todos, no nos sale con nombre. Ah, sí. Tiene que ubicar el cursor, miren. Solamente posarse, ubicar el cursor o el mouse. Ah. Y ahí salen los nombrecitos. Ah, ya. Ajá. Y ahí está. Lista horizontal de imágenes. A ver, déjenos buscarlo. Claro, claro. Lista horizontal de imágenes. Lista. Ya lo encontré. Excelente. Lo ubican. Sí. Claro. Le hacemos un clic y luego aceptar. Aceptar. Ya. Ya. Me avisan, por favor, si lo lograron hacer. Sí, profesor. Sí. Excelente. Lista horizontal. Ya. Le voy a dar a aceptar. ¿Ven? Y ya tienen, ya tienen este, bueno, al menos tenemos tres espacios. ¿Sí? Sí. Supuestamente, en la parte de arriba va una fotografía, y en la parte de abajo viene una descripción. Igual para la otra columna. En la parte de arriba una foto y abajo una descripción. Muy bien. Entonces, redactamos. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces ponemos ahí, por ejemplo, mamíferos. Pero buscamos primero la foto. ¿Qué vamos a describir? Sí. También puede ser. También puede ser. ¿No? Pero, ¿qué les parece si primero redactamos todo, las columnas, y luego empezamos a buscar las imágenes? Lo más práctico. Exacto. ¿Ya? Le damos un enter de mamíferos y colocamos, ¿no? Ay, profesor, disculpe, ¿cómo entro al SmartArt? ¿Cómo entro? Ya estoy en la pantalla de PowerPoint, pero me perdí un poco buscando. ¿Qué les parece si comparto su pantalla, Magali? Ya está, ya salí yo. Ya, a ver, a ver. Comparto su pantalla para... Ya, ya, ya. Con una consulta, vamos a reproducir el modelo que nos dio, ¿verdad? Sí, sí, por favor. Sí, el modelo está en el WhatsApp. Se los he dejado. Pueden ir redactándolo para ganar tiempo. A ver, Magali, ya está llegando su... Ajá, excelente. Maximice su PowerPoint. Lo maximice, ok. Por favor. Es que esta cosita no sé dónde... Ya, este... La anterior lo grabó. Este, creo que no, de la anterior solo tengo el panal... Un panal de abeja hicimos, ¿no es cierto? Sí, ¿lo tiene guardadito? Eso sí, eso sí ya lo guardé, por eso que lo abro. Ya. Sí, archivo, abrir. Archivo, abrir. Sí, ahí me demoré en eso. Acá es. Acá es. O ahí, ahí hay otro. A ver. Prébelo, hágale clic a ver si... Ese es, perfecto. Sí, ese es. Agréguele, vaya al lado izquierdo, Miss, y agréguele una diapositiva más. Ahí nomás. Aquí nomás le agrego la diapositiva nueva. Exacto. Ya, listo. Pero a esta le pongo en blanco total, ¿no? Sí, puede ser. Listo. Perfecto. Muy bien. Insertar arriba, superior izquierdo. Insertar. Y luego tengo el Smart Arts. Está al costado del patito, donde dice íconos. Casi en el centro. Ahí está, Smart Arts. Ese patito es medio... Primera vez que lo veo. Bien. Ahora, va a buscar... De ahí lo estoy viendo. En el centro. En el centro. ¿Aquí este? A la derecha, a la derecha. No, este. Ese. Este es, ¿no? Este es en todo. Sí, por favor. Lista horizontal. Aceptar. Y ya está. Ahora, ahora lo que tenemos que hacer es empezar a redactar, ¿no? Ah, ya. El trabajo que está en el... En el WhatsApp. Lo colocamos en el WhatsApp, ¿no? Exacto. Muy bien. Gracias, profesor. Gracias. Ok. Ok. Ya está. Profe Nisama, ¿todo bien? A ver, ¿le ayudo? Sí, sí. A ver, comparto su pantalla, profe. ¿Qué tal? Ahí. Ahí se ve bien. Sí, sí. Ahí. A ver, comparto su pantalla. Ah, pues ahí. Sí, por favor El resto del equipo puede ir avanzando Con la redacción Insertamos también las imágenes Sí, también pueden buscar las imágenes También, no hay ningún problema Pueden ir avanzando con eso A ver Podemos poner cualquier animal, ¿no? Sí, en Google puede poner mamífero Y va a salir caballo, vaca creo también Vaquita No, no, pero cada columna es un tipo de animal Sí, mamífero, reptil, anfibio Ya, reptil Tal y igual como está en el WhatsApp Ahí lo pueden ver Me avisan si hay alguna duda Profesor, si quiero eliminar una de las columnas Porque sin querer he sacado Tengo cinco Ok Podría compartirme, Janet Mientras el profesor Nisama Intenta también compartir Janet Para ayudarle Excelente, muy bien A ver Ah, ya Recuerde Recuerde que en el lado izquierdo Claro, se acuerda de esos bloques Ajá, ahí Ya Por ejemplo Le hace clic Donde dice texto Al lado derechito Ahí Y Bórrelo Ajá Bueno, ahí ya lo borró demasiado Pero Así es Borrar Y cuando quiere agregar algo nuevo Un Enter Exacto Exacto Son cinco Le falta un hito Uno más Ya está Perfecto Ya, Miss Listo Listo Excelente Gracias Profesor A ver Nisama Gracias Profesor Excelente Bien El tiempo es oro Así es que vayan redactando Mientras voy apoyando al profesor Ya Ya profe Comparto su pantalla A ver Voy a pantalla Compartir Acá Compartir Exacto Listo Ya está Ya lo estoy visualizando Ya El PowerPoint El PowerPoint Profesor Miren En la parte Abajo Donde dice Escribe aquí Para buscar Abajito Más a la izquierda Escribe aquí Para buscar Acá Así es Ahí usted puede colocar PowerPoint Creo que se puede hacer eso A ver Escriba PowerPoint Y ahí va a aparecer El programa Ahí está Miren Ahí está Excelente Arribita está Dice aplicación Arriba 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 Hago clic ahí Ahora Le pregunto ¿Usted guardó El trabajo Del día martes? Sí Ahí está Ahí lo veo Dice Práctica de PowerPoint Perfecto Hágale clic allí Ya está Muy bien A ver Vamos a ver Cómo le salió Excelente Muy bien Está bonito Está bien Para hacer la primera vez Le va a agregar Una diapositiva Debajo A ver Cómo haríamos eso A ver A ver Una nueva diapositiva Exacto Sí Ahí mismo ¿No? Ajá Y puedes coger Por ejemplo En blanco Para que haya más espacio Como hizo su compañera ¿No? En blanco No Más a la izquierda Dice Ahí Exacto Ahí Ya está Ahora Insertar Arriba Donde dice Inicio Archivo Ahí Insertar Y luego La opción de Smart Art ¿Sí? Primero Insertar Clic Y luego Smart Art Está arriba Ahí justo A su derecha Un poquito más A la derecha Ahí Exacto Muy bien Sí Muy bien Y el modelo Es el que está Más abajito Ahí Lo vio Lo vio muy fácilmente Hágalo un clic ahí Ahí por favor Y aceptar Bien Y usted va escribiendo Y usted va escribiendo Se llama así Mamíferos ¿Aquí? Puede ser ahí También ¿Sí? También puede ser ahí Mamíferos Mamíferos Listo Mamíferos Listo En el segundo En el segundo es Aves 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 Y después ya completamos Aves En el tercero es Peces Peces Ya Si usted le da un enter Profe Dele un enter Ya Se abre uno nuevo ¿Qué tal? Cuatro Ya Amfibios 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 Pongo ahí Sí, por favor Perfecto Un enter Para agregar uno más El último Son cinco ¿No? Cinco categorías Reptiles Reptiles Así es Perfecto Para no perder el trabajo Hágale arriba El botón de guardar Que es el icono Del disquete Arribita Guardar Sí Aquí Sí Siempre es bueno Sí Siempre es bueno Hacerlo Lo guardado Siempre ¿No? Ya Listo Bien No sé si todos Lograron llegar hasta acá Yo sé que estoy obviando Porque se puede Se tiene que escribir Más texto Debajo de mamíferos De aves De peces ¿No? Se tiene que poner Una especie de descripción Ahora Lo que quería explicarles Era cómo insertar Las fotos Las imágenes ¿Sí? Encima de cada elemento Se debe colocar una foto Ya Mira profe El secreto es el siguiente Hágale clic A la primera foto De mamíferos El que está justo encima De mamíferos A ver Profe Un solo clic A ver Un solo clic Listo Listo Ahora ¿Qué va a suceder? Va a aparecer El buscador ¿Ok? Y tenemos tres formas De buscar una imagen ¿No? Si tuviéramos la imagen Guardada Vamos a examinar Si no lo tenemos Buscamos en Bing Ahí pongan Por ejemplo Yo le digo Caballo Porque un caballo Es un mamífero Se escriba caballo Imágenes en línea ¿No es cierto? Sí, por favor Búscala de imágenes Profesor Profesor Imágenes en línea Porque en Bing No me sale Dice imágenes en línea Buscar en línea Como Bing Flick O Drive Con Bing ¿Qué cosa es Bing? Bing es un buscador Así como Google Tiene Google Para hacer búsqueda Ah, así sale Profesor Microsoft también Tiene un buscador Que se llama Bing Dile un enter Profesor Nisama Un enter Ya está Luego de eso Miren Aparecen Miren Y ahí está el término Que yo quería compartir ¿No? ¿Cómo se llamaba? Creative Commons ¿Se acuerdan? Sí Excelente ¿Qué quiere decir? Que esas fotos Que están ustedes Verificando Son gratuitas Microsoft busca Fotos gratuitas Ya, profe Elija el que usted quiera A ver Hay más fotitos ahí Una de ellas Le hace un clic Al que mejor Le guste Ya Y luego Insertar Insertar Perfecto Ahí sale el caballito Ahí está el caballito ¿Listo? A ver Repite el proceso Para aves En el caso de aves Para aves Arribita ¿No? Igual Así Perfecto Aves Claro Aves Igual Ahora Ahora Si ustedes quisieran Hacer uno Con su especialidad Quisieran crear Algo parecido Deberían tener fotos Pues no Deberían tener fotos Ahí están las aves Y inserten El Y ahí va a haber un tema Ahí va a haber un pequeño truco Porque a veces Cuando colocamos una fotografía La foto se parte O sea Como que a veces No aparece bien Aparece un poco torcida Sí Aparece No aparece la cabeza Por decir Exacto Ahí te les Ahora les enseño Cómo arreglar Ese problema Ahí te les enseño Primero Así es Completen A ver Completen El tercero era Un pez A ver Busque un pez Ese pez salió sin cabeza Sí A veces sucede eso Ahorita les enseño A que ustedes Lo organicen bien Peces Lo dejo así nomás Sí Déjenlo así por mientras Y luego El primero está bonito El primero está muy bonito El que está al lado izquierdo El medio celestito Con naranja Ese Pescadito Insertar Ya Ahora No todo es felicidad A veces No sale bien la imagen Sale cortado Ya Vamos con los anfibios En el caso de anfibios Una rana ¿No? Una ranita Una ranita Una rana Excelente Sí Y mientras van colocando Van haciendo esta actividad Indicar pues que Para los jóvenes Ahora todo es visual ¿No? Todo entra por los ojos Dicen ¿No? Así es que Cuanto más visual es el recurso Es mucho mejor Tiene más efectividad Excelente Insertar Listo Y el último es un reptil Considerado como Una iguana Este Bueno Es todo una Un lagarto 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 Puede ser un lagarto También Es un reptil Reptil A un amigo le decían Eres un reptil Le decían a un amigo Que yo conocía No sé Y un montón Profesor Un montón Un montón Un montón Un montón de reptiles Un reptilíneo Sí Ya está Muy bien Entonces Ahora sí les enseño Cómo Ordenar bien la imagen ¿No? Sí Mi pescado No tiene cabeza Ni cola Ya Ya se cargó Ya miren El secreto es el siguiente A ver Mira Ojo Profe Hágale un clic Al caballito A la imagen del caballito Un clic Luego En la parte superior Hay una Dos botones Que se parecen mucho Dice formato Y al costado También dice formato A ver Profe Más arribita A la derecha Casi en el centro Justo debajo De su nombre Donde está su nombre Profe Arriba Al costado Del foquito Formato De la imagen Sí Ajá No Formato De la imagen Ahí está Ya Formato En su caso Profe Es el formato Que está a la derecha A la derecha Sí O sea Si se da cuenta Hay dos formatos Un formato Que dice a la izquierda Y hay un formato Que dice a la derecha Hágale click Al formato Que está a la derecha Ajá Un poquito más Sí Ahí dice formato Porfe Formato dice ¿No? A ver Más a la izquierda Profe Izquierda 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 Un poquito más A la izquierda Izquierda Y luego Abajo Abajito un poquito Ahí dice formato ¿No? Formato No Pausar Compasión Poner No sale formato Claro Es porque Seguramente La barra De herramientas De Zoom Le está tapando Esa parte Ya Baje un poquito Más Ahora entiendo Porque no lo ve Baje un poquito Más La flecha No mucho Un poquito Más arriba Yo le digo ¿Dónde? Un poquito Más arriba Ajá Hay un formato Ahí ¿No? No sé si lo puede Visualizar Bueno Un rectángulo Que se encendió Control remoto Control remoto Y Anchar Anotar No Esa es la barra De Zoom Déjale A ver O mejor Hágale Doble clic A la imagen A ver profe Doble clic A la imagen A la imagen Del caballo Sí Dos veces clic Ya A ver si por ahí Funciona Sí Cuando se hace Doble clic Aparece mejor A ver A ver Doble clic Ya Le hice Sí Ok Ya O clic derecho Mejor Ahí está Ya Si no funcionó Profesor ¿Qué nos tiene que aparecer? Porque Tiene que aparecer La opción que dice Recortar Ah sí Recortar Así Ahí está Bien Formato Recortar Claro Dice Estilo Relleno Contorno Nuevo En tabla En Comentario Ya En este caso Profe Sería Tamaño Y posición A ver Probe con Tamaño Y posición Profe Tamaño Ajá Más abajo A ver A ver Clic ahí Sí Ajá Clic ahí Uno Sí A ver Que sale Ajá Listo Bien Ahora Arriba Para enviar colores Ajá En el En el cuarto Botoncito de arriba Donde dice Formato de imagen Abajito hay cuatro Íconos Uno que es un Tarrito Un tarrito Derramándose Hay un Un rombo Más abajo Un poquito más abajo Más abajo Vamos Ahí Ya un poquito más Arribita Hay una especie De un cuadradito Es con unas montañas Y un puntito Tres puntos No más arribita No muy arriba Más abajo Profesor Si encontramos Recortar ¿Qué hay que poner? ¿Recortar O recortar La forma? Recortar Nada más Y con recortar Con recortar Se puede Arreglar la imagen Se puede cambiar De posición Se puede achicar ¿Verdad profesor? La imagen Con recortar Yo estoy achicando La imagen Como que la sombré Y sobresale Entonces yo Lo junto Lo junto Hasta que ya encaja Bien en el cuadrado Claro Si la imagen Es muy grande Hay que achicarla Si con recortar Profesor Si Exacto A mí me salió Con ajustar Profesor Ya apareció El pescadito Completo Si Había sido Ya A ver Pero el profe Nisama Todavía no ha conseguido Así que hay que ayudarlo A ver Profesor La presentación De la cinta De Ya Más abajo Profesor Vamos Más abajito Baje Baje Más 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 Baje Más Baje Más Baje Más Establecer gráfico Convertir Más Profe Más abajo Más abajo Desactivar Más abajo Más abajo Baje su mouse Baje el mouse No lo veo Baje Muy abajo Suba Suba más Salen tres puntitos No Más arriba Profes Más arriba Ya Donde dice tamaño Alto Ancho Giro No No hay Donde dice tamaño Alto Formato de imagen Dice Cuatro Punto Noventa y siete Centímetros Uy Yo lo cambio Ya Háganle clic Al caballito Otra vez Otra vez Ya Excelente Al lado derecho Hay Cuatro Íconos Profesor No sé si lo puede ver Es un tarrito De pintura Que se está Derramando Ve un icono Que es como un Rombo No un pentágono Creo que es uno Dos Tres Cuatro Cinco Sí es un pentágono Pentágono Sí Ajá Al costadito Hay un Uno rojito ¿También colores? No a la derecha Dice formato de imagen Exacto Formato de imagen ¿No? En rojo Estilos en mar Un poquito más abajo Abajito Profesor Lo que pasa Colegas Es que nosotros Vemos la pantalla Del profe Pero el profe Tiene los controles Del zoom Encima Por eso No lo visualiza bien Nosotros le decimos Ahí es Pero no lo puede ver No lo puede ver Hay algo que le está tapando No sé si me entienden Igual que a mí Antes a mí me tapaba Exacto Usaba Mis fotos De todo Remoto Deja de Anotar Poner en pausa Nueva Lo que menciona el profesor En este momento Son los controles De zoom Que como que Incomodan Su Su visión Profesor ¿Y eso no se puede mover? Sí Tendría que hacerle un clic Y arrastrar el control O Simplemente hacer que se oculte Automáticamente Para que no lo esté tapando Cada rato ¿No? Pero Tendríamos que ver En qué parte está Porque Por ejemplo Acá nosotros Desde acá No podemos ver su pantalla Sí Lo vemos clarito Nosotros lo vemos clarito Pero el profe Lo ve todo tapado Bueno A ver profe Vamos Persistamos Persistimos El profe Mire Baje un poquito su mouse Baje más Ajá Más Un poquito más Un poquito más Ya Ahora vaya a la derecha Más a la derecha Más Más Sigamos Sigo Siga 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 Es que estamos a ciegas Desde acá estamos a ciegas Siga Siga Más Más Ya Hay que ver Que veo ahí Relleno ¿Cierto? Aquí lo que veo es Más ahí Relleno Un rombo Un rombo Relleno Y línea Listo Siguiente El que está más a la derecha Ahí se pierde Claro Porque hay algo que le está tapando ¿Vieron? Hemos descubierto Debe ser las imágenes de nosotros Sí Está Magali Hurtado Luis Campos Igual Profesor Que lo mueva mejor Si no No va a poder ver ¿Sabe lo que tiene que hacer profe? Desactive su cámara No hay problema que no tenga cámara Ya Sí Usted es el único que tiene cámara activada Ya Quizá desactivando la cámara Se oculte esa barrita Que está ahí con todo A ver Quite su cámara Que ya no se vea su cámara No hay problema Acá todos estamos en confianza Ya Ya A ver profe Bueno Pero aquí no está la cámara Es esta ¿No? Ajá Ya 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 está Ya está Ya está Sí Desactiven sus cámaras todos Para que Esa barra Ya no No aparezca Ajá A ver Voy a desactivar mi cámara Rapidito Rapidito Vamos Acá no aparece la cámara Con esta Ah ya Hágale clic en la camarita azul Pero ese es del Del zoom Claro Está desactivado Ajá Dígale controles de reunión Dice controles de reunión Sí Hágale clic ahí Lo veo Sí Hágale clic en controles de reunión Por favor Ya Ya Ahí clic Y desactive la cámara Desactivar la cámara Sí Le salió un mensaje Cámara Ah Entonces está arriba Hágale clic arriba Profe Arriba donde dice pausar Donde decía micro Pausar Pausar Donde estaba el micro Pausa Poner en pausa Más a la izquierda Está la cámara Nueva función A la izquierda Están los participantes Aquí está la cámara Quítela Chao Chao cámara Adiós ¿Detener video eso? Sí por favor Detener Ya Ya está Ahora sí Ahora sí A ver A ver Ojalá que sea la solución Ya profe Le escuchamos No se preocupe Nuevamente en el botoncito Donde estaba el tarrito de pintura El pentágono ¿Se acuerda? El pentágono Sí Formato de imagen Eso está por acá Ahora sí lo ve A ver Un ratito Un ratito Sí ahí está Ahí está El pentágono Ahí El pentágono Ese Ese ¿Vieron que ahora sí lo puede ver? A ver Dios es grande Sí Ese es Dios es grande Ya profe El cuarto botoncito El último botoncito El que parece con monta Ese Ya Hágale click Ya Ya Vamos a ver si por ahí estaba ¿Nada? No se click Un click profe Ajá Ahí se recorte Color de imagen Recorte Y conexión Correcciones Recorte profe Recorte Recorte Exacto Hay varias opciones Posición de imagen Ancho Alto Etcétera Posición Ahí dice Desplazamiento X Y dice Desplazamiento Y Ya Y al costado hay un numerito Que dice cero Sí Miren Ojo Para todos Sí Si usted ese valor de cero Lo aumenta Aumente el valor de cero Ahí tienen botones Para aumentar Ajá Al costadito Ahí dice los botones Ajá Eso Auméntelo Ojo Miren lo que pasa con la imagen Hágale click profe Más 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 Mucho más Mucho más 0 2 0 3 Ya Miren la foto Miren el caballito ¿Qué pasa con el caballito? Ah El caballito Se mueve ¿Cierto? Sí Se mueve Ya Entonces Ese elemento Desplazamiento Ayuda un poquito A poder ubicar mejor la imagen Dentro del cuadro Ah Ese es uno Y el ancho y el alto También ayuda a reducir la imagen Por ejemplo Si usted le baja el alto Ahí En el alto usted tiene 4.97 ¿Cierto? Sí Bájale profe Bájale un poquito con las flechitas Bájale El tamaño Miren Miren todos Sí Miren por favor todos Miren Miren Bájale profe Ve Miren Ahí la imagen Se va a reducir Y al reducirse la imagen Este Se ve mejor ¿No? Es que a veces usamos imágenes muy grandes Y a veces Powerpoint no puede acomodar bien la imagen ¿Ve? Ahí está Se va reduciendo ¿No? Así es Bien colegas Entonces Hágale click ya afuera profe Ya está Una felicitación a usted La verdad que Lo ha hecho muy bien Guárdelo profe Guárdelo Para que Y por favor guarde ese trabajo Ya está Muy bien Entonces Una felicitaciones A todos ustedes ¿Listo? A usted maestro Listo Vamos a dejar de compartir Para hacer lo siguiente Ya Gracias Bien Entonces Conclusión En resumen Este Hemos visto que Solamente vamos a ver Dos modelos de Powerpoint El primer modelo No sé si están viendo mi pantalla Si pueden visualizarse Es este Yo sé que en SmartArt Existen muchos modelos Diagramas Otro tipo de modelos Este es uno Que es este El ejemplo uno Y el segundo Que es una forma de clasificación ¿Sí? Entonces por favor Ese archivo Guárdenlo Porque después Se les va a pedir Para hacer el trabajo final ¿Sí? Bueno Alguien me ha enviado una imagen ¿Me parece? Jorge Me ha enviado una imagen Y le envié mi captura De mi trabajo Ah ya Ah ya Ok Excelente Sí Ahora lo veo Bien Entonces Ahora sí Vamos a dejar Powerpoint No se olviden de guardar Por favor Guarden su trabajo Y vamos a ver Un programa Ahora sí Vamos a ver Un programa diferente Vamos a ver Un programa diferente A ver Vamos a ver Muy bien ¿Cómo salgo? Para entrar al nuevo programa Cierro Cierrelo Y guárdelo ¿No? Guárdelo Y cierre el Powerpoint Nada más Arriba Lo cierro Sí, cierre nada más Por favor Un favor Me perdí Donde teníamos que ubicar El formato Si me puede ayudar Por favor Rapidito Sí Sí misma Elisa Comparto su pantalla Y le ayudo No se preocupe A ver Sigo todavía Con la imagen Allá Ya, ya, ya Ahora sí Excelente Está muy bonito Miss Está bien Sí, está muy bonito Sí me gusta Está bien Sí, lo que quisiera Es saber cómo Entró Por ejemplo Este gato Quiero que sea Un poquito más ancho Como por día Doble clic Doble clic Doble clic Al gatito Ya Está muy divertido Doble clic Otra vez Dos clics seguidos No me hace caso Ya En la parte superior Miss dice Herramientas de imagen Formato Herramientas de imagen No herramientas de marar Sino herramientas de imagen Que está al costadito Formato Listo Recortar Recortar Muy bien Ahora sí Mire Puede estirar el gatito Mire Ahí aparecen esos puntos Alrededor O esas líneas Exacto Con eso Usted puede Exacto Puede Reducir el gato O estirarlo Ah ya Y el profesor El que le explicaba anterior Donde al costado Aparecía Para aumentar O ensanchar Es lo mismo Es lo mismo Pero con números Hay dos maneras De manera manual Así como lo está haciendo usted ahorita Estirando Reduciendo O la otra es con números Valores Exactamente Y ahí como entro ahí Para valores A ver hágale clic derecho al gatito Clic derecho en todos los casos Ajá Clic derecho al gatito Y se escoge la opción que dice Tamaño y posición Tamaño y posición Ahora sí Ya 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 entendí Ahora sí Listo Miss ¿Por qué le haces Y el cuarto Y el cuarto ¿No? Listo Ok Entonces Vamos Gracias Ahora este Profesor Cerramos ya PowerPoint Por favor Sí Guarden el PowerPoint Porque se les va a pedir Y lo cerramos Exacto Bien Vamos entonces ahora sí A nuestro segundo programa Este programa les va a gustar mucho Porque es un programa Que tiene muchos recursos A ver Déjame compartir la pantalla Un momento Muy bien No sé si pueden ver mi pantalla Sí Se ven ¿No? Sí Perfecto Bien colegas Les presento Un nuevo programa Ya Obviamente PowerPoint Es una aplicación Que muchos utilizamos Que podemos ir explorando Pero ahora les presento Un segundo programa Para hacer elementos Visuales Sobre todo ¿No? Visuales Que se llama Genialy ¿Ya? Genialy es una Plataforma ¿No? Web Es decir Para poder acceder A esta A este programa Solo necesitamos Ingresar a internet Con una página web Que es Genial.li Así como genial ¿No? Genial.li Entonces Genialy es un software En línea Es decir Solamente Se requiere Entrar a una página web Para poder utilizar ¿No? ¿Y qué te permite Hacer? Presentaciones Presentaciones animadas Interactivas También avanzadas Este Muy parecido a Prezi ¿No? Algunos Seguramente han Escuchado Han escuchado Acerca de Prezi ¿Ok? Este También se puede utilizar Ese programa Lo interesante de este programa Es que dispone De plantillas Es decir Tú no vas a crear Algo desde cero Si no es que Puedes reutilizar Las plantillas Que ya están Creadas ¿No? A eso se refiere Con plantillas Y generalmente En los programas Que usamos Justamente Se hace Usando Plantillas ¿No? Un ratito Por favor Déjenme responder Ya listo Ya está ¿Ok? Entonces Genially Dispone de una Una cantidad De plantillas Y diferentes Modelos Para trabajar ¿Ok? Podemos insertar En nuestro diagrama De Genially Podemos insertar Imágenes Podemos insertar Audios ¿No? Podemos insertar Videos También Dentro de Este programa ¿No? Genially Dispone de cuatro Modelos Dependiendo del usuario Para compor Bueno Esos son básicamente Las licencias Que tiene este programa Recuerden ¿No? Que cada vez Que un programa Lanza un producto Siempre Normalmente Ofrece Una licencia Gratuita Pero De ser gratuita Quiere decir Que Este Tiene también Ciertas Limitaciones Pero Yo creo Que es suficiente Para poder hacer Diferentes diagramas O elementos gráficos Que nos van a servir Para nuestras clases ¿Sí? Listo Ahí les dejo Alguna más Algo más de información Para conocer a Genially Bien Lo primero que tenemos Que hacer Colegas Es crearnos Una cuenta Una cuenta Para pertenecer A este programa Y Para pertenecer A este programa A Genially Para estar Registrados En esta plataforma Pueden utilizar Cualquier correo Yo sugiero Que utilicen El correo Si es que tienen El correo De San Marcos Se registren Con ese correo De San Marcos O si no Este O si no Podrían utilizar Una cuenta Personal Un correo Personal ¿Sí? Entonces ¿Cómo hacemos Para crearnos La cuenta En Genially? Primero Ingresamos a www.genially ¿No? Genial.ly ¿Ya? Primero hago el proceso Y luego Uno de ustedes Me puede ayudar Compartiendo su pantalla Y así Todos aprendemos mejor El segundo paso Es iniciar sesión Perdón Registrarse Que estoy hablando El segundo paso Es registrarse Como es la primera vez Que vamos a utilizar Este programa Nos tenemos que Registrar Ese sería El paso número Dos El paso tres Es crearnos Una cuenta Y para crearnos Una cuenta Necesitamos pues Como dice ahí Un correo Electrónico Si ya tenemos Un correo De Gmail Entonces Simplemente Usamos Este Donde dice Continuar con Google ¿No? Como dice el paso cuatro Pero Tenemos que Activar La lista El contrato ¿No? El paso tres Te indica Que debes hacer Un clic En ese botoncito Redondo Que dice He leído Y aceptado Las condiciones De uso Resulta Que cualquier Programa O plataforma Que te quiera Regalar algo Siempre te hace Firmar un contrato ¿Cierto? Pero normalmente Nosotros no leemos No observamos El contrato Y solamente Aceptamos ¿No? Como dicen Aceptamos no más Y ya Bueno Lo que venga ¿No? Eso es algo Se podría dejarlo No hay ningún problema Porque en verdad Este programa No te va a lastimar Pero sí te va a decir algo Por ejemplo Si yo me registro En una plataforma Como Genely Genely En sus condiciones de uso O políticas De privacidad Puede utilizar Tu información Para Hacer Digamos Una publicidad A tu correo Puede llegar algo No sé O sea Tú estás autorizando A este programa A esta plataforma Para que te lleguen Promociones O algunos Ofertas ¿No? De este De este programa ¿Ya? Muy bien Yo por ejemplo Si ustedes ven la diapositiva Si pueden lograr Ver la diapositiva Estoy utilizando Mi correo De San Marcos ¿No? Cuando yo ingreso Con mi cuenta de Google Yo entiendo De que Google O la cuenta de San Marcos Está vinculada Con una cuenta de Google Introduzco mi contraseña ¿No? Esto es bien sencillo Solamente es Registrarse Le damos Siguiente Y ya está Sería suficiente Creo yo Ah bueno Te sale una A veces Te sale el contrato De privacidad Algunas cosas Aceptamos ese contrato Y luego Este Te quiere dar Una cierta Un cierto tutorial Una especie de visita No necesario No gracias Le dice Ahí nomás Gracias Y este Luego te dice Que te indiques A qué organización Perteneces Bueno Yo le puse San Marcos O si deseas Puedes omitir Este paso Previo Y ya está Y ya tienes Tu cuenta De Genial ¿Listo? Entonces En este momento Todos deben tener Su cuenta De Genial ¿Ok? Voy a dejar de compartir Mi pantalla Y por favor Voluntarios A ver Yo puedo Profesor Vamos Esther Vamos Esther ¿Sí? Comparte tu pantalla Esther Por favor Y así vamos a ir Por favor La idea es que todos Participen ¿Sí? Todos Deseen participar A ver Esther Listo Estamos con La profesora Esther Cotrina Ok Bien Entramos a Google A ver Síganos todos A Google Chrome Google Chrome Puede ser El navegador ¿No? Ajá Excelente ¿Qué pasó? A ver Miss Esther No estamos viendo Su pantalla de Chrome Seguramente Porque no lo compartió A ver Esto Ya lo he compartido Pero no No puedo ver yo ¿Qué hago? Fácil En la parte izquierda Donde dice Google Chrome Hágale doble clic Está encima de la estrellita Arriba Hay una estrellita Donde dice Acceso rápido Acceso directo En el escritorio Yo veo Acceso Ahí Ahí Doble clic ahí Ahora sí ¿Ve? Ya Vamos Escriba Genial O sea Genial ¿Eso sí lo veo ahorita? Sí Todos los estamos viendo Genial Genial Punto Genial L Falta la L Punto Li Ahí está L Y Y Creo que es Genial Li Ahora sí Enter Listo A ver colegas Todos ingresemos a Genial Punto Li Ahí está Esa es la plataforma Genial ¿Ya? Botón Regístrate Perfecto Regístrate Muy bien Ya Usted tiene Cuentas Profesor Profesor Disculpe Sí Sale Utilizamos Cookies Propias Y de terceros Se pone Aceptar Todas las Cookies Sí Las famosas Cookies ¿Qué significa eso Profesor? Son pequeños Programas Que a veces Necesita La 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 página ¿No? En ese caso No hay problema A menos que A veces Los antivirus Bloquean Eso ¿No? Pero No No hay ningún Problema Genial Es una Plataforma Segura Así que Ya Entonces Se acepta Sí Por favor Sí Listo Muy bien Entonces Miss Si tiene Correo En San Marcos Miss Esther Yo le aconsejo Que haga clic En la parte Inferior Donde dice Continuar Continuar Con Google Pero Active La opción Que dice He leído Y acepto Las condiciones De uso Ajá Así es Ese botoncito Redondo Que está Abajito ¿Este? No Arriba dice He leído Y acepto Las condiciones De uso Perfecto Así es Por las políticas Y luego abajo Que dice Continuar Con Google Muy bien Continuar Con Google Ahora Elija El correo De San Marcos Exacto Muy bien Y eso es todo Lo que se hace Y ahí No hay nada Profesor Nos pide la contraseña Aceptar Todas las cookies Sí Acepte Todas las cookies Profesor Sí Miss Hay que colocar Educación ¿No? Sí Educación Y ahí ¿Qué más Profesor? Educación Superior Si usted puede Ver al lado Derecho Superior Porque estamos En la universidad Siguiente Exacto Ahorita voy contigo Gloria Tranquila No desesperéis Somos profesores Profesor Profesor Eso es una pequeña encuesta No se asusten Eso es algo Normal Normal Solo lo hacen Una vez Sí Solo lo hacen una vez Y ahí nunca más Le va a molestar Ya está Ahí nos esperas Este Esther Y vamos con Gloria ¿Sí? Ahí nos esperas un ratito Gracias Listo Excelente Vamos Gloria A ver Comparte su pantalla Gloria Tengo que Pero tengo que dejarle compartir Yo Ya lo hice Ya lo hice por ti Ok Qué malo soy Gracias Ok Ya está Ajá Ya Baje Gloria Baje por favor Baje un poquito Baje más A ver Maximice la pantalla En el cuadradito Exacto Ya está Baje un poquito Ya Primero Acepte Acepte los términos Debajo del botón Regístrame Debajo del botoncito Antes de llenar Antes de llenar No No Arriba no se llena No es necesario Donde dice Ajá Eso Y luego Continuar con Google Más abajo dice Continuar Con Google Porque yo imagino Que va a utilizar El correo de San Marcos ¿Cierto? Sí Exacto Ahí es donde usted debe elegir El correo de San Marcos Ya Elijo el correo de San Marcos Sí Por favor Ya está Su contraseña No se le olvida nadie Su contraseña Pero sorry Disculpe Yo quiero poner acá Una contraseña Y me sale Ya para registrarme Pongo las dos veces La contraseña Pero me sale Se sugiere esta contraseña Se sugiere esta contraseña Ya Ahorita no haga nada Stop Janet Tranquila Ahorita voy con usted Y cuando termine con Gloria Vamos con usted ¿Ya? Listo Sí Gloria Recuerde que es la contraseña De San Marcos ¿No? Sí Siguiente Vamos Y listo Finito Ya está Ya tiene cuenta en Genial Y Gloria Vamos a ver Porque ya Ahí es educación superior Educación primaria superior Voy a sacar Sí Superior Y luego siguiente ¿No? ¿Cómo se elimina Aceptar todas las cookies? Apareció esa ventana Solo aceptamos Mis Aceptar cookies Ah Acepto Claro Exacto Ya Profesor Gloria Profesor Profesor Siguiente Claro ¿Fiesta? Ahí Aceptar y continuar ¿Aceptar y continuar? Exacto Y ahí ya tenemos cuenta Excelente Ahí nomás nos espera Vamos con Janet ¿Sí? Ya Gracias profesor Muchas gracias Ok Janet vamos Y luego como profesor Nisama también creo que necesita ¿No? Profe A favor no Listo Janet A ver Ok Baje un poquito Ya Donde dice Continuar con Google Profesor Nunca Ya Ahí está El correo ¿No? Es el correo de arriba ¿No? Verónica Maldonado Exacto Ese correo Háganle clic al correo Listo Y le va a pedir Seguramente la contraseña A ver Vamos a ver Creo que no No le pidió No le pidió Es porque Entró directamente Educación superior ahí Profesor Disculpe Es que ya la había puesto Anteriormente Ya A ver No hay problema A ver Siga Siga Educación superior Eh Ajá Ahí No Superior Amar Doctor Disculpe En este caso Educación Porque yo enseño A chicas de pedagógico Y también enseño Primaria E inicial Ya Bueno Esa es una encuesta No No determina nada Igual puede escoger Primaria O Superior Uno de los que Usted que desee ¿No? Ah Ok Ok Es como una encuesta Una especie de levantamiento De información Para que conozcan un poco De usted nada más Ah Ok Gracias Excelente Siguiente Acá No Arriba dice siguiente Un botoncito azul Ok En el medio Exacto Ya está Y luego tenemos El perfil Bueno Maestro ¿No? Profesor Claro Siguiente Y ya está Aceptar Y continuar Y listo Finito Ya estamos ahí todos Gracias No profesor Listo Profesor Nizama A ver profe Comparte su pantalla Voy a partir A compartir ahorita Ok A ver Ahí va Ahí va Está llegando Está llegando Está llegando A ver Ahí estamos Compartir Compartir ¿Qué te dije yo? A ver A ver No me hice Me sale Ya profe Vamos arriba Arriba Acá estamos Arriba Habrá otra Otra pestañita Abrir Otra pestañita En la crucecita De arriba Donde dice Por asistente Zoom Por asistente Zoom O algo Le está tapando Esa parte Está en la parte Negra Del Zoom Ah Sí Ya sabía Que era eso Ya A ver Minimize su ventana A ver profe Si se puede ¿Tago de la cámara O minimizo? No Minimize la pantalla La ventanita La ventanita Sí, sí, sí Vamos Ahí Sí Ya Ahora Entre a Google Chrome Entro a Google Chrome En la parte izquierda Donde dice Excel Doble Doble clic Vamos Ahora Escriba Ahí Donde está El cursor Ahí parpadeando Escriba ¿Cuál era? Genial Genial Genial.ly Excelente Genial.ly Minúscula Genial.ly Enter Minúscula Lee Sí, está bien Enter nada más Eso está muy bien Enter Sí Ya está Ya está Ahora El botón moradito Que dice Regístrate Regístrate No sé si será borado Borado es no Azul Acá sale azul Regístrate Ahora Va a bajar un poquito Baje un poquito más Baje, baje Baje, baje Baje Se puede bajar más Exacto Ahí Donde dice He leído Y acepto Y acepto Las condiciones De uso Hay una bolita No he puesto Mi correo Después se pone Después de ese paso He leído Y acepto Las condiciones Hay una bolita Que tiene que activar Sí, sí Ya la vi Listo Ya está Y el botón Que dice Continuar con Google Continuar con Google También Ya está Ya Ahora Ahí es donde le va a pedir Su correo electrónico Escoja El correo Sugerencia De San Marcos ¿No? La diferencia Es que utilice El correo De San Marcos El primero ¿No? Claro ¿No? Ingrese su contraseña No lo diga nadie No lo diga nadie Solo ingrese Siguiente Listo Listo Ya está Así es que Con eso ya puede Ingresar Ahora le va a pedir Por ejemplo Educación superior ¿No? Ah ya Esa cosa que sale Dice aceptar ¿No? Sí Acepte nomás Como dieron Acepte Aceptar Todas las Y ahí ya Más o menos Se ubica ¿No? Educación superior Claro Educación superior Y luego Siguiente Esta es una encuesta Que les toman Siempre cuando entran A crearse una cuenta El perfil Profesor Profesor Claro Siguiente Siguiente Y ya está Ya tiene Su cuenta En lleno Aceptar Continuar Exacto Ajá Listo profe Servido Gracias maestro Ok Muy bien Empezar Bien Bien ¿Alguien desea Algún apoyo Si no para seguir ¿Sí? Lo sigo No me está ingresando Profesor Disculpe No hice empezar No 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 se preocupe Ahí estamos todos No se preocupe Profesor Magali me decías Que no No has podido A ver Después de Regístrame Tengo que poner Continuar con Google Sí A ver Ah sí Para poder aceptar Ya Estoy en A ver Para poder Verificar Lo que Lo que Está apareciendo Sí porque Hace rato Quiero entrar Y no me A ver ¿A qué hora es el break? A las 8 y 45 Profesor Ya tenemos hambre Sí Profesor Lo amplio ¿Se ve? Sí Está llegando A ver Un segundito más A ver Sí Ahora sí lo vemos Ya Lo voy a grabar Ahí vamos Ya Me quedé ahí Ya Continuar con Google Continuar Aquí ¿No? Ajá Muy bien Y luego Este Elija Hágale click Al correo Que desea Utilizar Ah eso Nomás me faltaba No entraba Porque A ver Se está demorando Sí Ya Desea usar El de Ah no Hay un correo abajo O no sé Universidad Unap No 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 Ese correo No Porque ya no Estoy trabajando ahí Aquí arriba En mi correo personal Correcto Entonces Utiliza su personal Sí Ya está Ah ya Eso no Recuerden que Este proceso Solo se hace Una sola vez Una vez que tiene ya La cuenta Lo puede utilizar Cuantas veces Ahí Está medio plomito Está creo Puede ser Educación superior No sé lo que esté Sí Pero está plomito Todavía no No se activa Sí Ahí está Ya llegó Creo Ah ya Es que a mí También me pasa Que esta Pantelita Me oculta Cosas Ya Sí Voy a poner Educación secundaria Ya Ya Sí Eso es referencial No determina nada En realidad No hay ningún problema Ahora sí Siguiente Arriba nomás Siguiente Profesor Siguiente Aquí Y es esto Y aceptar Y continuar Y luego Creo que ahí Todos se quedaron Y después de eso Se hace A ver Empezar Empezar Eso no lo hicimos Esa es una bienvenida Eso es Ahí es como una especie De tour ¿No? Les enseño un poquito Sobre lo que es esto ¿No? Ahí Siguiente Ahí Siguiente Siguiente Sí Y nada más Nada más ¿No? Sí Ahí nada más lo dejo Ahí lo dejamos Listo Entonces hago la explicación Y si hay un tiempito Nos vamos a abrir Y si no Seguimos Pero dice Profesor Elige el tipo De contenido Que necesites ¿Qué hacemos? Ahora Lo cerramos Ahí nos hemos quedado Sí Ahí nos quedamos Voy a compartir mi pantalla Para continuar ¿Se puede ver mi PowerPoint? Sí ¿No? Sí Sí Profesor Se ve muy bien Perfecto Ahora sí Ahora sí Vamos entonces Muestra en las partes De la planta Y N cosas Ya los maestros Somos creativos ¿No? ¿Cómo lo utilizamos? Yo les voy a enseñar A utilizar una imagen Interactiva en Genially Y ustedes ya le darán el uso Cada uno respectivo En su diferente área ¿No? Les explico Una vez que ya tengas La cuenta de Genially Lo que tienes que hacer Bueno Ya está Es utilizar ese botón Que se encuentra En la parte superior izquierda Que se llama así Crear Genially ¿Ya? Crear Genially Una vez que has Presionado ese botoncito Le va a salir una lista De cosas O elementos Que puedes crear En Genially Pero De toda esa lista Vamos a escoger La que dice Imagen interactiva ¿Qué es lo que queremos Hacer? Imagen interactiva ¿Sí? Obviamente Si yo quiero colocar Una imagen Para señalar sus partes Para señalizar sus partes Necesito una foto ¿Sí? Así como hace un momento Les mencioné Era Poner una radiografía Era poner una foto De una planta Etcétera Etcétera ¿No? Entonces Necesito Obviamente Una foto Una imagen ¿Ya? Esa imagen puede Haberse buscado anteriormente Lo puede tener En su escritorio En documentos Es una imagen Que siempre usted utiliza Para poder hacer La clase ¿No? Recuerden que lo que Estamos haciendo Es un elemento Visual ¿Sí? Como un diagrama En este caso Podría ser Una imagen Interactiva Entonces Seleccionamos Hacemos clic En esa pequeña Cruz blanca Con el círculo Medio azul Y el programa Te va a decir Carga la imagen Es como adjuntar Un archivo ¿No? Vamos a cargar La imagen Recuerda Que puedes colgar Imágenes Hasta un máximo De tamaño De 5 megas O sea Puedes colgar Imágenes grandes ¿No? De gran calidad Sí Y grandes Sobre todo ¿Listo? Cargamos ¿No? Ahí dice Cargamos la imagen Principal Ya Lo cargamos Muy bien ¿No? Y luego Aceptamos ¿Ya? Y por ejemplo Aquí yo les estoy Dando el ejemplo De una planta ¿Ya? Es más Les voy a pasar La imagen A veces se puede Compartir la imagen Les voy a pasar La imagen De la planta En la cual Una vez que lo colocas Lo insertas aquí Lo puedes recortar Porque a veces Cuando traemos Una imagen Tiene algunos espacios Innecesarios Así que lo puedes Empezar a recortar Girar Hacer algo Un sencillo Una sencilla Edición de imagen ¿No? Una vez que ya Hiciste el recortado La verificación Que todo está bien En la imagen Le das a aceptar ¿Ok? Le das a aceptar Y luego de eso Este Ahí están los pasos Bueno Falta un número Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Y paso 6 Y 7 Ya Una vez que la imagen Está insertada En ese recurso Lo que vas a hacer Es lo siguiente Así te va a aparecer ¿Sí? Te aparece En el lado central La imagen Que acabas de colocar Y en el lado izquierdo Aparecen Algunos elementos Que tú puedes insertar De una manera interactiva Por eso se llama Imagen interactiva En el dibujo En este diseño Por ejemplo Yo puedo insertar Un botón ¿No? ¿Qué hago? Agarro un botón Lo arrastro Y lo coloco En algún lugar De la imagen En este caso De la planta Para poder señalizar Luisa dice Le doy click Le doy click En crear Pero no abre Ya Ahorita Luisa Ahorita lo hacemos Termino la explicación Y vamos con tu pantalla Miss Luisa Para poder Ayudar ¿No? Entonces La idea Colegas Es utilizando los recursos O elementos interactivos Como botones También puede haber textos Mira Botoncitos en texto Podemos ir arrastrando Dentro del diseño ¿Ya? Y de esa manera Y de esa manera Convertimos una imagen Que es simple En una imagen Interactiva Ahí está ¿Eh? La idea es utilizar Todos los botones Que tenemos acá Hay más Hay más elementos También También hay números Hay letras Por ejemplo Podemos poner Uno Dos Tres Podemos numerar Y cuando La persona O el estudiante Haga clic En ese número Aparece un mensaje Flotante Que dice Esta es la raíz Etcétera Transporta Absorbe Los nutrientes Del suelo No sé Una frase Un significado ¿No? Así se crea Una imagen Interactiva Entonces La idea Es que Se deben arrastrar Los botones Del lado izquierdo Hacia la imagen Y luego Lo configuramos ¿Y cómo se configuran? De esta manera ¿Miren? ¿No? Así Acá ¿Sí? Entonces miren Ahí está por ejemplo Un diseño terminado ¿Ok? En este diseño Del lado derecho Si ustedes ven Lo que Perdón Lo que he insertado Son números ¿No? Dice Uno Dos Cómo señalizar Las partes Cuando la persona Se ubica O mueve El mouse Encima de ese botón Aparece Aparece El título O aparece Este El texto Que tú le agregues ¿Sí? Ahí está ¿Ok? Ok Obviamente En PowerPoint Todo es estático Ok Pero aquí te doy una No sé si funcione Vamos a ver si todavía está ahí Ahí les di un ejemplo De una plan A ver Por favor Déjame compartírtelo Y me dice si se ve Ahí está No sé si se puede ver Voy a alejarme un poquitito No se puede creo No, no se puede Ya ¿Sí se ve profesor? Sí se ve Este por ejemplo Colegas Es un Es un ejemplo De Imagen interactiva Mira ¿Qué voy a hacer? Este es un trabajo Ya terminado Donde está la imagen Están los números ¿Ok? ¿Qué hago? Por ejemplo A ver Si yo por ejemplo Le hago clic Al número uno Miren lo que va a suceder ¿No? ¿Qué sucede? Aparece un mensaje Ahí creo que no se está viendo bien A ver Lo que pasa es que está muy chiquito Un ratito Un ratito Ahí Ahora sí me ¿Ven? Miren Por ejemplo Yo ubico el mouse Encima del número uno Y automáticamente Aparece Un El significado Mira dice La flor Es la estructura reproductiva Etcétera Etcétera ¿Ven? Entonces por eso se le conoce Como interactivo En el número dos Aquí ¿Ven? Aparece el texto Que dice El fruto Y así ¿No? Puedo ir bajando En el número tres Y de esa manera Estoy Dándole Una nueva forma De poder descubrir Cosas al estudiante ¿Sí? 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 La imagen Y así flotantes Y así flotantes Si no también Pueden aparecer elementos Que tú insertes Por ejemplo Videos Como en este caso ¿Ya? Así es que tú puedes hacer Esta imagen Bastante Bastante interactiva Bastante Interesante ¿Sí? ¿Estás comiendo Las hojas Creo? Carla Hola Carla Luisa Sí Una leyenda Muy bien Entonces Está bonito ¿Qué les parece Si lo dejamos Para después del break? Ya les hice la explicación Ya les di la idea Y ahora tu gran pregunta es ¿Y cómo se hace? ¿Y cómo lo hace? Dice, ¿no? Una consulta última Sí, profe Sí, dígame Sí, este Una vez que he creado Esa imagen La comparto Me imagino A través de un link ¿No? Pero el alumno No necesita tener Una cuenta En Gena Para verlo Por ejemplo Solamente lo puede ver Desde su navegador ¿Sí? Exacto Es correcto Así es A través de un link Lo compartimos Al estudiante Y obviamente Lo puede visualizar Acá ahora No le va a pedir No le va a pedir registrar Sí Bien Sí, disculpe Profesor Que me interrumpa Esa pregunta También yo quería saber ¿Cómo lo comparto? Porque yo voy a estar Trabajando este año Me toca trabajar en team En algún momento Entonces Tengo que jalarlo ¿No? ¿Hacia ahí también va a llegar? Sí Recuerden que cada elemento Que ustedes hagan Siempre se va a generar Un link Siempre Un link Así que a través de ese link Usted comparte El diseño que ha hecho Ahí ya ¿Listo? Eso es lo que estoy haciendo Excelente Entonces regresa Aliméntense bien ¿No? Aliméntense bien Y regresando Vamos a ver Cómo se hace Una imagen interactiva Usando Genel ¿Listo? Igual dejamos el tipo de contenido Que necesitas Lo dejamos ahí nomás Sí Ahí nomás lo dejen Déjenlo ahí Y cuando regresemos Lo vemos ¿Ya? Muy bien Nueve en punto Regresamos ¿Qué les parece? Los postres Profesor Los postres Con el postre y todo Nueve de la noche Está bien ¿Ya? Sí Por favor Gracias profesor A las nueve Tomamos la lista Ya Puedo ingresar a Genial No me permite Entrar y crear A ver Ya Me quedo con ¿Quién me habló? Miss Luisa ¿No? Sí Miss Luisa Se escucha muy bajito A ver El resto puede ir a A degustar Su cena Me quedo con Miss Luisa Rapidito A ver Miss Luisa ¿Puede compartir su pantalla? Para ayudarle Sí, claro Ajá A ver Para que cuando regrese usted Todo esté alineado Y ya no se atrase ¿Puede ver mi pantalla? No Todavía no Está llegando seguramente Ahora sí Ya lo estoy viendo Tiene un cierto retardo Ajá Ya Le doy clic No me No me No me apertura Nada No me redirecciona A ningún lado Claro Porque ya está ahí En la parte de abajo Dice Presentaciones Infografías Gamificación O sea Ya está ahí Creado Ya está la lista ahí Ajá Ahí Lo que tendríamos que hacer Simplemente Para insertar la imagen Hacemos clic donde dice Imagen interactiva Aquí Ajá Exacto De ahí Comenzamos a trabajar Ya Pero lo dejamos Para después el descanso Descanso Sí Ahí nomás Perfecto Gracias Gracias Listo Ok Regresamos a las nueve Gracias Y te me sale guardar Sí Por favor Descargue Guárdelo En documentos O en el escritorio En un lugar donde sea fácil Ubicarlo A la plantita Gracias Excelente Sí Ah esa plantita Yo ya la había descargado También Ah ya Sí Ya Me dice Ya existe Quiere reemplazarlo Sí 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 Muy bien Ahora sí Gloria Parece que no tienes permiso Para guardar los cambios En este archivo Cerrar Es que creo que yo la tengo ya Ah ya No hay problema Entonces vamos a utilizar Lo que ya tiene Sí Ya Gloria vamos Comparte tu pantalla A ver ahí está Compartir Ya Excelente Ya está profesor Ya Por favor Todos nos siguen Ya A ver Suba un poquito Suba un poquito Porque ahí está muy abajo creo O dele volver En todo caso volver En el izquierdo dice volver Ahí Ahí Ajá También También Ya Bien colegas Vamos a empezar a hacer O vamos a iniciar El proceso de cómo crear Una imagen interactiva El primer paso es En la parte superior izquierda Hacer clic donde dice Crear Genial Sí Es un botón azul Háganle clic por favor todos Crear Genial Ya Luego Sí ya me Profesor Disculpe Yo me quedé en elige El tipo de contenido Que necesitas Ahí Qué hago Qué aplasto para salir de ahí Aceptar Siguiente Aceptar O X Dice elige Elige el tipo de contenido Que necesitas Y solo está Video de presentación Material formativo Creación Material formativo Material formativo Podría ser Ya Listo me dice Nada Ya Ya está Y ya estamos ¿No? Ya Ahora sí A ver Pero no estoy en la misma pantalla Que ustedes Pondré volver No sé qué poner acá Support Un ratito Gloria Vamos a apoyar a Janet Sí Dejo de compartir tu pantalla Un ratito Después regresamos contigo Ya Perfecto Ajá A ver Comparte tu pantalla Janet Para ver Qué está sucediendo ahí Ajá Sí Volver Volver Para atrás Así es Ya está Ahora sí Crear Genely Excelente Ya Ahora sí Gloria Contigo vamos Regresamos contigo Gloria Comparte tu pantalla Por favor Listo Vamos Excelente Muy bien Listo Entonces Para todos Crear Genely Ya lo hicimos Y luego En la parte central Dice Imagen interactiva Y hay un botón azul Que dice Crear Excelente Dale crear Muy bien Entonces Lo primero Que te piden Para hacer una imagen Interactiva Es una imagen Entonces En esa pequeña cruz Blanca Con un círculo Azul creo Ajá Le hacemos un clic Exacto Cargamos la foto Sí Y luego Donde dice Ajá Ahí Ahí hágale un clic En el centro Y tus imágenes Exacto Ajá Ahí hágale un clic Gloria Ya Y busque La foto donde estaba En el escritorio Donde estaba la fotito La plantita Escritorio Plantita Plantita sin nombres Esa es lo que es Profesor Un segundito Crear Genely Y de ahí a donde vamos Imagen interactiva Imagen interactiva Y crear Ah ya Y crear Ah crear Ya Plantita Plantita Está bien Plantita Abrir Exacto Ahí está Ya Pero sale Fuera Sí está bien Ahora Hágale clic A la plantita A la plantita Un clic Ya Y aceptar Y aceptar Ah ya No sale adentro Ok Ahorita va a salir Cuando usted le hace aceptar Ya está Sí No sé si todos están ahí Sí ahí está Un rápido Creo que está bien ¿No? Sí Un ratito ¿Podría repetir por favor? Sí Muy rápido creo A ver muy rápido Gloria Hazle X X No pasa nada Arribita hay una X Ahí más arribita Ahí No 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 ahí no Más arribita Donde A ver Arribita Arriba 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 Sube 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 En partes de una planta No más abajito No sé si tú ves Hay una X Que está oculta Está detrás Debajo de la llavecita De donde está la estrellita Sí Hay una X Ahí que está ahí O presiona la tecla Escapa Ahí está Ahí está Ahí ya la encontraste Ya la encontraste Ahí Ahí Exacto Ya Ahora sí Ya Llegaron hasta ahí ¿Cierto? ¿Alguien que no llegó hasta ahí? Magali ¿Cómo vamos? Sí Ahí está mi plantita Pero dice Suelta Al costado Hay un Hay un rectángulo Donde dice Suelta aquí Tus imágenes Ajá Ahí es el Eclique Magali Ahí es el Eclique Ahí Pero mi plantita Ya está al costado O otra vez Espérenme un ratito Magali Vamos Gloria Otra vez Ya ya se ha entendido Disculpe Yo no puedo entrar Yo le doy Crear Y no me sale No me sale No pasa a otro lado Sí Ahora ya Crear Y en el centro Hay una opción Que dice Imagen interactiva Hágale clic ahí No tengo que esperar que cambie Cuando le doy crear General Si no Ah ok Gracias Excelente Ya A ver Magali ¿Está igual como aparece en Gloria? Así en la izquierda No 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 Solamente está Es que hay una imagen De estupor Que ha aparecido aquí De la nada Ya Tranquila Gloria Te dejamos un ratito Gloria Y vamos con Magali ¿Qué te parece? Está bien profesor Por supuesto Colaborativamente Vamos Magali Comparte tu pantalla Gracias Gracias Exacto Mi Luisa Esa es la idea Ahí Ahí Ahora tengo Listo Magali Excelente Ya está llegando Ya está llegando Ya Ya Ah Claro Lo que pasa es que la ventana es muy chiquita Amplía tu ventana Sí Ahora sí Ah ya Aceptar Exacto Aceptar Ahí estamos todos Ahí estamos todos Ahí estamos ¿No? Sí es que yo tengo que achicar para ver su pantalla Ya profesor Gracias Vamos Gloria Nuevamente contigo Gloria A ver Muy bien Muy bien Colegas Una vez que la planta esté ahí Seleccionas la planta Y le das aceptar Ya Dale aceptar Gloria Y luego El programa Te va a pedir que tú Estires Amplíes Ves esos puntitos alrededor de la plantita Exacto Muy bien Lo estiro Hasta donde quiero que llegue Y eso Bueno Bueno está bien Eso pasa porque a veces Cuando las imágenes son muy grandes Podemos recortar un poquito ¿No? Un poquito si es que no nos gusta Que aparezca tanto espacio vacío ¿No? Algunos Exacto Esa es la idea ¿No? Podemos dejar pues ahí Recortar ¿No? Entonces ahí lo que hace El programa es Como que recorta la imagen ¿No? Listo No sé si más abajo Hay un botón de aceptar Este Gloria No sé si ves Abajito No Algo debe Algo debe haber ahí Support Support Dice acá Support nada más El support no funciona para nada Ya Mira Gloria Ya Mira lo que vas a hacer En la parte superior derecha Hay tres puntitos No sé si lo ves A la derecha ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Metiditos? No No Al costado de su foto Acá Háganle clic ahí A ver que sale Ya Y en el zoom Dice cien por ciento ¿Correcto? Bájelo Sí Menos Menos Como está muy ¿Ve? ¿Ve? Ah Tiene su truco Tiene su truco Tiene su truco Tiene su truco Ah Ya Aceptar Ok Ya Ya Entonces Ay ¿Y aquí qué pasó? Se fue Pero lo puede volver a hacer No hay ningún problema ¿A qué porcentaje lo dejamos? Un ochenta por ciento Como la imagen es grande Sí Sí Como la imagen es grandecita Ya Entonces yo creo que un ochenta por ciento se vería chiquito pero seguro como decían ¿No? A ver Ya Ya Aceptar Aceptar Listo Ya está Vamos a esperar un poquito a que cargue bien la imagen Ya Se presente la imagen bien Y que todos estemos ahí juntos ¿No? Completos A ver Vamos a esperar Ese proceso tarda un poco porque se está cargando la foto Y eso Si la foto es muy pesada demora un poquitito Así que paciencia Y buen humor Ya Ya Entonces Más o menos la idea Ahí está Ya se cargó este Gloria La idea es La idea es A esa foto que nosotros hemos incorporado Le vamos a colocar algunos botones ¿Ya? Ahorita tranquilos Bien Lo que está saliendo Gloria a continuación es una especie de tour Una especie de guía Ahí si te quieres le das siguiente Si quieres dale siguiente Ahí te está explicando un poquito ¿No? Te está explicando el espacio de trabajo Siguiente dale ¿No? Al espacio de trabajo también se le conoce como lienzo Perfecto Luego tienes una previsualización Ese ojito de arriba Es para ver una vista previa Ustedes agregan algo Y para ir viendo cómo va la cosa Botoncito del ojito Y se ve una vista previa Dale siguiente Gloria Ahí Exacto Siguiente Ya está Y nada más Bueno Ah se puede colaborar Mira Se puede compartir tu gráfico Su diagrama Con otros participantes Con otros profesores Para que juntos Puedan Perdón La pequeña está un poquito Para que puedan hacer un diseño Entre varias personas Quiere editar clase La de B Sí Este papá Cada rato Ya Empezar a crear Y ya está creo ¿No? El botoncito azul de abajo Empezar a crear Empezar a crear Listo Ya Listo Ahora Ojo No sé si todos estamos ahí A ver Pregunto al auditorio ¿Todos estamos ahí? ¿A la clase? ¿Sí? Por aquí sí Sí dicen todos Muy bien Ahora Justo lo que está haciendo Gloria Ahí te das cuenta Ya se crean dos Mira Se crea un botón Exacto Y otro botón Porque parece un pequeño ojo Eso hay que borrarlo Borrarlo Hazle un clic a ese botoncito Y suprimir ¿No? Suprimir ¿Cómo hago? En el teclado O también ahí ¿No? Eliminar Eliminar Perfecto Igual ahí Eliminar Ya está Muy bien Los dos botones eliminamos Sí Déjelo limpio la zona Limpia ya Solo para colocar nuestros elementos encima Ahora Ojo Si usted Me parece que hasta se puede agregar música de fondo también Hasta se puede hacer eso Eso después nos explica Excelente Ahora En la parte de arriba Por favor Donde dice Imagen interactiva En la parte superior izquierda Ese es el nombre del archivo Ese es el nombre del archivo Cámbienlo Ajá Cámbienlo por ejemplo Y pónganle Imagen 1 Bórrenlo ¿No? Bórrenlo Es un texto Hay que borrarlo Nada más Puede ser Imagen 1 Imagen interactiva ¿Listo? Listo Ya Ahora Ahora Miren Lo que decía la teoría es En la parte izquierda Ustedes tienen varios elementos A ver Vamos a nombrarlos Y ponerlos Gloria Texto En el lado izquierdo Gloria Hazle clic a la herramienta texto Arribita está Donde dice imagen Encima Donde dice texto Al lado izquierdo Imagen Sí, acá dice Botones de texto Inicio Menú Volver No, en la parte de arriba Donde dice texto La herramienta texto Al lado izquierdo Ahí está Cerquísima Donde estás Al lado izquierdo Más a la izquierda Ah, ya Ajá Hazle clic a esa herramienta Para explicarlo Hazle un clic Listo Por ejemplo Si nosotros quisiéramos Agregar un texto Estático Que no se mueva Que no sea nada interactivo Pueden agregarlo Con esa herramienta Llamado texto Ponle un título Partes de la planta No sé Lo que ustedes deseen Lo pueden hacer A través de ese botón ¿Sí? Listo Luego El segundo El segundo elemento Es imagen Dale clic por favor Gloria Listo ¿Qué puedo hacer ahí? Yo puedo agregar Aparte de esa imagen Que me va a servir como base Puedo ir agregando Otros elementos Por ejemplo El escudo de San Marcos El escudo del colegio No sé O la foto O tu foto En la parte de abajo Le puedes poner tu nombre Etcétera Entonces Si existe una herramienta Para poder insertar Imágenes nuevamente ¿Ya? Vamos a recursos En recursos Nosotros podemos Insertar a este elemento Algún elemento gráfico Tenemos íconos Tenemos formas Tenemos gráficas Sigue bajando Gloria Y más todavía abajo Mira Podemos colocar flechas Elementos gráficos Propios de Genially Que es ilustraciones Puedes poner escenarios Mira qué bonito Mapas También es interesante Mapas ¿Ok? ¿Sí? Etcétera Son algunos recursos Pero cuidado No todos los recursos Son gratis Tengan cuidado ¿Ya? Por ejemplo Si le digo mapas A ver qué sale Gloria Un mapa cualquiera Un mapa Ajá Más abajita hay varios mapas Hay cuatro modelos Uno de ellos A ver qué pasa ¿Es este o este? Cualquiera No, es un Es un ejemplo Si se da cuenta En la parte superior derecha Aparece un botón rojo Que dice que está Ah no, ya se reemplazó ¿Vio? No sé si usted lo puede ver En el medio Está debajo de la planta Se ha incorporado Sí sale Reemplazada Así es Ahí está Elimínalo Ajá Ahí está el mapita Elimínenlo Solamente estamos probando Eliminar Listo Creo que lo hemos insertado Dos veces Gloria Hay otro mapa ahí Molestando Claro Excelente Sí Mi abuelo decía Es mejor aprender Haciendo algo Y equivocándome A no haciendo nada Decía mi abuelito ¿No? Entonces Esa es la idea Es mejor haberlo Es mejor haberlo Intentado Y fracasar A nunca haberlo Intentado Sí Esa Ya está Muy bien El cuarto elemento Son los elementos Interactivos Esos elementos Son los que le van a dar Una interactividad Interesante Este diagrama Vamos Elementos interactivos Háganle un clic Miren Como elementos interactivos Tenemos botones Miren los botoncitos Tienen casitas Deditos Ojitos Más abajo tengo botones de texto Dice inicio Volver Y hay más Baja un poquito más Tenemos los marcadores Por ejemplo Si tenemos un mapa Que queremos presentar Y queremos poner una dirección Ahí tenemos marcadores De bus De avión ¿No? Etcétera También podemos insertar Marcadores O elementos Interactivos Como redes sociales ¿No? De Facebook Etcétera Pero nosotros Lo que queremos insertar Son números ¿Sí? Es por eso que ahí aparece Cero Uno Dos Tres Hasta el nueve ¿Sí? ¿Qué le parece Si a la raíz Vamos a arrastrar El número uno Gloria Y lo vamos a colocar Exacto Creo que me leíste la mente ¿Ven? Acabamos de colocar Ese elemento uno A ver El dos Que sea el tallo El tallo El número dos Muy bien El tallo Perfecto Luego el tres Que sea la hoja La hoja Que está ahí El verdecito Excelente Muy bien El cuatro El cuatro Que sea la flor La flor Como la flor Dicen ¿No? Como la flor Listo Y el cinco Que sea el fruto En este caso Es una fresa ¿No? Parece que es una planta de fresa Y listo Ya está Pero ojo Ojo Pestaña y ceja Solamente hemos insertado el elemento Pero todavía No tiene contenido ¿Sí? Si en este momento Nosotros quisiéramos ver Cómo está quedando ¿Cuál era este Gloria? El ojito ¿No? A ver Dale el ojito Arriba Al costado del Cuetecito Ajá Ahí Ese ojito se llama Previsualizada Hágale clic ahí Por favor Gloria Y se va a ver Se va a cargar Por ejemplo Si yo me ubico encima Del número uno O en cualquiera De los números Miren No pasa nada No sale nada No sale ningún mensaje ¿No? Está vacío Y eso sucede Porque le falta ¿Qué? Los contenidos ¿No? Entonces En la parte superior derecha Dice editar Donde hay un lapicito De color azul El fondo azul Hágale clic en editar Hágale clic en editar Ya está Muy bien Ahora ¿Cómo se agrega contenido? Miren Hágale clic en el botón uno Gloria Uno Un clic ¿Sí? Y va a aparecer Y va a aparecer Si se dan cuenta Arriba Tres elementos Uno que está marcado Que se llama desagrupar El otro que dice Botón interactivo Creo que dice Ese dedito Es una especie de dedito Y al costado Es una acción Me parece Son tres cosas Vamos a usar el dedito El del centro Hágale un clic al dedito Ya está Y ahí Ahí viene lo interesante A ver Cuando el usuario Cuando la persona Cuando el estudiante Entre a tu A tu dibujo A tu diagrama ¿Qué puedo colocar? Puedo colocar varias cosas Puedo colocar una etiqueta Mira Hazle clic donde dice Solamente ubícate ahí Etiqueta ¿Cuánto vas a usar? No Les explico Cada uno Para que tengan una idea ¿Cuándo se usa etiqueta? Cuando el concepto Es corto Pocas palabras Una etiqueta simple ¿Sí? Segundo Ventana La ventana Es para que Cuando haga clic en ella Aparezca por ejemplo Lo que vimos en el ejemplo Un video Podemos colocar texto también Texto Pero aparece como una ventana ¿Sí? Aparece una ventana El tercero está desactivado Si te das cuenta El tercero está desactivado Porque obviamente Para que se vaya alguna página Tienen que haber más páginas En tu diseño Y en este momento Solo tienes una página ¿No? Entonces con esa opción De ir a página Es para avanzar Para ir a la siguiente Lámina O al siguiente O al siguiente modelo ¿No? Enlace Creo que se entiende ¿No? Que cuando la persona Haga clic en ese número uno Le direccione a un link Que tú quieres que visite Ahí está ¿No? Entonces tenemos varias formas Para interactuar Con ese elemento Que se llama El botón uno ¿Ya? Muy bien Vamos con el primero Vamos con la etiqueta A ver De la etiqueta Bien Supuestamente Hágale clic por favor En etiqueta Si yo escogiera Etiqueta Miren Aparece un cuadro ¿Ven? Aparece un cuadro Donde yo puedo escribir Escribir Este El contenido Pero si te das cuenta Arriba dice Pon un título El elemento Arribita Justo arriba Ajá Supuestamente el número uno Corresponde a la Raíz Entonces Sería bonito Que lo pongas en mayúscula Gloria Raíz Yo te voy Te voy diciendo A ver Por acá tengo algún contenido Para que lo puedas A ver Ya Y en la parte interna Ajá Ahí Puedes escribir Así como si fuera un párrafo Nada más Sin problema Puedes ponte Es la parte de la planta Es la parte de la planta ¿No? Es la parte de la planta ¿No? Que absorbe nutrientes Del suelo Nada más Estoy inventando Así que Es obviamente Hay que fundamentar Hay que buscar información Válida ¿No? Es la parte de la planta Que absorbe nutrientes Del suelo Ya está Ahora Un detalle Ese texto Que acabamos De que Gloria Acaba de escribir Se puede poner Tipo de letra Negrita Color Color Miren Seleccionalo Por favor Sí Primero hay que seleccionarlo Excelente El tipo de letra Está También se puede poner Color Mira Ajá Negrita Perfecto Ese no El que está Al otro costado Ese de ahí Text color ¿Ya? Pero antes de poner Text color Hay que seleccionarlo ¿No? Hay que seleccionar El texto Y este Bueno No sé Yo relaciono La raíz Con el color Marrón No sé si ustedes Están de acuerdo Marroncito Marrón Claro Podría ser esa No sé Ya Listo A ver Antes de guardar Gloria También que en la parte De arriba Si ustedes se dan cuenta También se pueden insertar Imágenes Mira ¿No? En la barra de herramientas Casi al finalizar La barra de herramientas Eso Encontramos imágenes Podemos insertar videos Mira Qué interesante Un videíto ¿Eh? Insertar un video Una tabla Etcé Pero para este primer ejemplo Lo voy a dejar así Y lo voy a guardar ¿Ya? Entonces lo guardo nada más Guardar Y listo Vamos a ver si funciona Vista previa A ver Gloria Vista previa A ver el ojito A ver Vamos a ver si funciona Muy bien Nos dirigimos a la parte inferior En el número uno Miren ¿Ya? Y ve Aparece ¿Ok? Aparece Ya Excelente Muy bien Editar Vamos con editar Ya Vamos con el número dos A ver Hazle un clic Y el botoncito Del dedito Acuérdense Todo comienza por ahí El dedito Muy bien Ya Y ahora Y ahora No vamos a usar una etiqueta Vamos a usar una ventana A ver si se puede Ventana Ok Vamos a ventana Ya Ojo Utilizar ventana Mira Es igual No sé si Creo que es igualito No hay mucha diferencia Bueno Tallo Tallo Listo Y voy a insertar un video Del tallo ¿Qué les parece? ¿Ya? A ver Gloria Hazle clic a video A ver que te sale En video No Imágeno Videito Videito Ahí ¿Qué sale? A ver Mira Te sale El link Del YouTube ¿Ya? Entonces Gloria En la parte de arriba Hay una pestaña Que dice Partes de una planta Sin nombre Creo que dice Ajá Hazle clic ahí Ajá Entra ahí Sí, ahí Hazle clic ahí ¿Aquí? Sí Sí, por favor Y Háganle clic ahí Listo Y vamos a YouTube ¿Qué les parece? ¿No? Ingresa a YouTube Pongo acá YouTube No En la parte de arriba Más arribita A ver O a la derecha Donde están los nueve puntitos ¿Se acuerdan los nueve puntitos? Hay Hay más fácil ¿No? Ahí está el YouTube Ah, pero Acá hay un detalle Este Ah Usted está usando la cuenta de San Marcos ¿Cierto? No Sí Ya hay San Marcos Claro San Marcos no tiene YouTube A ver Vamos a Vamos a atentar a la suerte Póngale YouTube arriba En todo caso No lo escoja ahí directamente Porque no tiene Acá Acá Arribita Arribita Más arribita Aquí Más arriba Aquí Ahí Ya Pero igual le va a salir error A ver Póngale YouTube YouTube Ya El problema Es que como estamos en el Entra YouTube Ahí está Como estamos en la cuenta De San Marcos Hay un clic que dice YouTube Abajito Aquí Ajá Así entra Ok Listo Entonces donde dice buscar Donde dice buscar Vamos a buscar el tallo ¿No? El tallo ¿No? Tallo de la planta Algo así Hay que escribir ahí Tallo Porque si usted Solo pone el tallo Como que no No ayuda mucho Perfecto Ya está Ya Ahora Tampoco Bueno ahí Ahí es un video De ocho minutos Un poco muy largo Podría ser el El de cinco minutos Podría ser Acá No ese es muy grande Quince minutos es mucho El de dos minutos Ahí está Ahí uno de dos Abajo hay uno de dos Yo me quedé en enlace Entré en enlace Y luego ¿Qué teníamos que hacer? No, no Ventana En ventana Y luego video Ok, gracias Excelente Acá Ah Esa Esa Hágale un clic ahí Clic izquierdo Sí, el clic normal En izquierdo Ya Ya Ahora Detenga el video Para que no siga reproduciéndose Hágale ¿Qué es eso? Ah, es un anuncio Que termine el anuncio Gloria Que termine Que termine Déjalo que termine Ahí para que no Omitir Ya Listo Páuselo Una pausita ahí Pausa Listo Ahora El link Es el que está arriba Sí Cópielo El link Es el que está arriba ¿Dónde profesor? Este Ese Seleccionelo completamente Y cópielo Todo completo Completito Tiene que ser completito Copiar Listo Ya Regresamos a Genially Que está arriba Es el otro Ese de ahí Y lo pegamos ahí ¿Ves? Ahí nos está Ya Ahí nos estaba esperando ¿No? Insertar Insertar Y este video viene Qué bonito Ahí está Le damos guardar Le damos guardar Listo Una vista previa A ver Gloria Cómo quedó Ojito Ojito Y clic en el número 2 A ver qué sale Supuestamente Si le hago clic Aparece tallo Perfecto Si le hago un clic Al número 2 Aparece el video Mira qué interesante Y ahí el estudiante Va a poder ver el video Que tú le colocas Ay qué lindo Genially Es una de las herramientas En este año Ha sido premiada Genially ha sido premiada Porque es una de las herramientas Más interesantes Que ha creado Pues este Esta empresa ¿Ya? Y eso es una de las tantas herramientas Que tiene También se pueden hacer presentaciones ¿Ah? O sea Como un PowerPoint en línea Bien bonito ¿Ya? Ya A ver aquí Vamos al 3 A ver vamos al 3 Explícalo Gloria A ver El 3 Me voy al dedito Ya Y Me vuelvo a ir a ventana Para poder A ver Era la hoja Hoja Entonces ¿Qué quiero? Quiero un videíto Correcto Ah Ahí 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 me quedé ¿No le voy? A YouTube Vamos a YouTube Ah Aquí ¿No? En la última pestaña No, no No hay En la última pestañita Ya tiene un YouTube abierto Ajá Ahí nomás ¿Viste? Claro Ah Y acá Ahí es donde busco Sí ¿Ahí busco? En vez que busque Donde dice tallo de la planta Ah Hoja Hoja De la planta Fotosíntesis Fotosíntesis Ya ¿Puede ser? Sí Claro Porque en las hojas Se realiza la fotosíntesis ¿No? Fotosíntesis Sí Enter Acá hay otro de la fotosíntesis Creo que es el mismo No No, ese es otro La fotosíntesis Acá está Me parece que es del mismo autor Es del mismo autor Pero Ya Aquí A ver Está bien bonito Y es bastante interesante ¿No? Sí Aquí La fotosíntesis Doy clic Estoy dando clic Aquí no me hace caso Ahí está Antipático Omitir Sí Hay que esperar A que salga El chip power De Intel Hay que esperar Ahí está No Ya está Ya está Ya está En fotosíntesis Profesor Ya Copia el link De arriba El link Este link Copiar Editor Pegar Insertar Guardar Dejamos un ratito Nos vamos al ojito La verdad Gloria Te felicito Porque has mejorado Bastante Lo haces más rápido Con más naturalidad Ahí está La fotosíntesis La fotosíntesis Ahí está Muy bien Muy bien Gloria Terminalo Mientras voy apoyando A alguien más ¿Sí? Terminalo A tres A cuatro A cuatro A cuatro A cuatro A cuatro A cuatro Yo puedo Yo puedo Seguir con mi Imagen Acá Sí por favor Editar Primero Editar No se olvide Editar Editar Y continúo Yo me quedo con el profesor Nizama Pero se me fue profesor ¿Y ahora dónde está? Estoy con el profesor Nizama Voy a ayudarle ahí Mientras usted sigue trabajando Gloria ¿Qué le parece? ¿Dónde está? Ya se me perdió En la parte inferior seguramente está No A ver escape Voy a poner escape No Van Ya Escape Ahí está Sí ya lo encontré Listo Bien Gracias Voy a compartir Sí por favor Profe Comparta Con toda confianza A ver El resto también ya tiene la idea Sí Pantalla Compartir otra vez Ah compartir nuevamente Ya Ya está Ya llegó Está llegando Ya Listo Abajo debe decir Google Chrome Me imagino Al costado del Zoom Abajo En la barra de Varias Genial.ly Perfecto No sé si tiene la imagen Profe Sí llegó ¿No? La imagen de la plantita Creo que sí Ya Hágale clic Directo Como usted ya tiene cuenta En ese botón que dice Ir a mi panel Ir a mi panel Ya está Profe Si es posible Maximiza la ventana Para que se vea completa A ver Exacto Para poder visualizar Ah ¿Qué dice? Ah ya Póngale San Margo Bueno UNMSM A ver Bueno Es una Una forma de encuestar También ¿No? Listo UNMSM Continuar Para que ya no lo Incomode más Perfecto Muy bien En la parte central Dice imagen interactiva Muy bien Excelente Excelente El primer paso Muy bien Crear Creamos ¿No? Necesitamos ahí Crear una imagen interactiva Hacemos clic En la luz blanca Claro Clic en el botón Que dice Suelta aquí Y hacemos un clic En el centro Ahí Un clic nada más Ya Si descargó la foto Debe estar en Descargas A ver O lo tiene a la vista Profe Ahí está la plantita O lo guardó En algún lado A ver En la parte izquierda En la parte superior izquierda Profe Dice descargas A ver Vaya descargas Quizás se fue a ese lado Sí Debajo del escritorio Dice descargas Descarga Ahí A ver Vamos a ver Si es que la plantita llegó Creo que no No llegó Ya Se puede visualizar El chat Se puede visualizar El chat De Zoom No es en la La IM IMG No No es en el No es porque Ahí dice 8 de marzo Y hoy estamos 11 A ver profe Este Voy a dejar de compartir Un ratito Para que lo pueda Le pueda visualizar A ver Un ratito Por favor Listo A ver profe Busca el chat De Zoom Ya Donde Donde estaba el sonido En la cámara Por ahí Hay una opción Que dice chat Donde dice participantes Eso estaba en la parte de arriba ¿Se acuerda? Participantes Ajá Al costadito de participantes Dice chat Chat Ya no hay Acá está el chat Más bien Hágale clic en chat Por favor Entra al chat Diríjase al chat Ya entré Está en el chat Está viendo los mensajes Que han estado escribiendo Sus compañeros ¿Cierto? Un ratito Un ratito Un ratito Mientras tanto Aquí está la plantita Aquí está la plantita ¿Cómo? Está la plantita Sí Descárguelo profe Hágale clic en la plantita No sé si sale descargar O algo parecido Ya está la plantita ahí Ya se descargó Se me desapareció Está la plantita Allá en la En el escritorio Ya está Listo Ahora sí Comparto su pantalla Profe La comparto ¿No? Sí por favor Profesor Después me explica Cómo guardar Ah ya Eso ya se guarda Automáticamente Pero ahorita Vamos con usted Gloria No se preocupe Ya Bien Por favor El resto del equipo Termínelo Son cinco partes Que tiene la planta A ver Le pueden colocar Etiquetas Le pueden colocar Contenidos Contenidos Videos Etcétera ¿Sí? Ya Abrir A ver Profe A ver Si sale algo Ahí dele cancelar Profe Ahí dele cancelar Ya Ya otra vez Hágale clic donde dice Suelta aquí tus imágenes Un clic en el medio ¿Aquí? Sí Ya ¿Dónde estaba su plantita? En escritorio ¿No? Abajo A ver Un ratito Se fue Yo creo que está en descargas Profe No sé Algo me Me tinca Que está en descargas A ver Descargas No está en descargas Entonces ¿Dónde lo guardó? Profe ¿Escritorio? ¿Documento no estará? Quizás ¿Documentos? No ¿Escritorio? Imágenes Escritorio Escritorio ¿Recuerda dónde lo guardó? ¿No estará en una carpeta? Clases virtuales O algo Se perdió Ya Cierre eso Cancele eso Profe Porque si sabes Eso está Incomodando Cierrelo Todo ¿No? Solo eso Solo eso Nada más ¿Dónde estoy? Ahí Sí Cierrelo Ya Voy a dejar de compartir Voy a dejar de compartir Y usted va a volver a descargar A ver Descárguelo Profe Del chat A ver A ver Vamos Todo se puede Acá está la plantita A descargar Ya Y guárdelo En el escritorio Acá plantita Voy a copiarlo No La idea es descargarlo Ah Descargar Acá está Descargar A ver Lo cierro Lo cierro ¿Y ya se descargó? No 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 se descargó Y a ver Comparto su pantalla A ver Vamos a ver Plantita Aquí Plantita ha salido Aquí tenemos la plantita En el último recuadro ¿Pero dónde está? Aquí En el escritorio Excelente Y ahora sí Comparto su pantalla Primero hago Clic en plantita ¿No? No Comparto su pantalla Antes de hacer algo Para verificar Si todo está Bien Ya Aquí está la plantita Ya Hago clic ahí Hágale clic derecho Ahí hay un error Ya sé por qué no lo está abriendo Clic derecho Ya Cambiar nombre Cambiar nombre Ahí hay un problema Ya Póngale plantita Punto JPG Plantita Aquí ¿No? Sí Punto Plantita Plantita Punto Plantita Punto Escribo el Plantita Punto JPG J O mayúscula ¿No? No Minúscula Este creo que es coma Un punto Profe Ese es una coma Me parece Ya Ya Borra la coma Puntito J J J primero J JPG Sí Ya Listo Enter Enter Listo Ya está Ya está Ahora sí es una plantita Por fin Ya Cierrelo X en el cuadrito Está en el escritorio Entonces Ya Clic en el centro Ahora sí Ahora sí le va a salir Clic en el centro Vamos al escritorio Escritorio Y plantita está abajo Baje por favor Más abajo está Más abajo un ratito Voy a bajar Ahí está Por fin Ya Listo Abrir Abrir Muy bien Ya apareció la plantita ¿Vio? Ya está Hágale clic en la plantita En esa bendita planta Y luego Aceptar Aceptar Ajá Ahora estiramos Vamos a estirar un poquito Hacia arriba Hacia abajo A los costados Utilizando esos puntos Que están alrededor ¿No? Exacto Bueno Vale Se fue Sí Lo que pasa es que No le ayuda El track pack O sea Ese cuadradito Que usted usa El dedo Yo le sugiero Que se consiga Un mouse Inténtelo nuevamente Profe Inténtelo otra vez Estírelo Al máximo Utilizando los puntitos Que están abajo Esos puntitos Medio plomos Estíre ese rectángulo ¿Este? ¿Este que está acá? No, ese no es ¿Este? Sí Estírelo Profe Ahí, ahí, ahí Exacto Ya Sí Pues yo también Esté con dolor de cabeza El día de mañana Siempre el puntito Siempre por el puntito Me tomé un ergocín No dormí muy bien Pero Porque No dormí bien No me despertaba Me picaba el cuerpo No sé No sé Pero Me tomé un ergocín En la tarde Que fue el dolor de cabeza Me pasó Pero Digo 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 Dormido Del puntito Profe Lo que pasa es que No está eligiendo El puntito Si usted no agarra El puntito No le va a dejar Estirarlo Muy bien Ahora sí Excelente Very good ¿Ve? Si no agarra El puntito Bien Se le va a ir Así Aceptar Vamos a aceptar Y ya podemos Empezar a colocar Los botones ¿No? Ya Esperamos Ahí sí Eso va a demorar Un poquito Profe Porque la imagen Que acaba de colocar Es una imagen Grande Pesa Por eso es que se demora Hay que esperar Con paciencia Ya Profesor Una vez que hemos Por ejemplo Puesto algo En el número 3 ¿Se puede editar? Si ya le puse el video O le puse el título ¿Se puede editar? Sí se puede editar Le vuelvo a hacer clic Me parece en el dedito Y creo que Me deja editarlo A ver Inténtalo ¿En el dedito O en el mismo número? En el número Primero en el número Y luego sale un dedito ¿Cierto? Sí Pero Cuando le doy Este Clic Sale Una manito Y a la vez Sale ya La película Que puse ¿No? El video Que puse Ya Pero ¿Está en vista previa O está en editar En edición? En vista previa En vista previa Ya Tiene que salir De la vista previa Si no no le va a dejar Editarlo Ah ok Claro Tiene que ir a editar Y de ahí ya puede poder Ya Ok gracias Ajá Ya profe Lo último Porque ya estamos Sobre el tiempo Así es que Háganle un clic En esa bolita En la bolita Hay dos bolitas Ajá Y elimínelo Elimínelo ¿Cómo se elimina? Clic derecho Eliminar Perfecto Igual al otro Que está ahí molestando Ya Hacemos un ejemplo profe Y ahí lo dejamos Ya Ya Listo Elimine esa bolita primero Elimine la bolita Que está incómoda Ajá Eliminar Haciendole clic derecho Encima de él ¿No? Eliminar Listo Ya ¿Cuál es la forma? Por ejemplo Usted tiene la imagen Y quiere explicar Lo que son las partes De la planta La primera parte Es la raíz Que está abajo ¿Cierto? El 1 El 1 En el lado izquierdo Dicen números Y letras Más a la izquierda En la barra de herramientas Del lado izquierdo Abajo Arrastre el 1 Arrastrelo Háganle clic Y lo arrastra Y lo coloca ahí Ya está Luego Le hace clic al 1 otra vez Ah claro Le pone el 2 Sí, sí De una vez Mejor Luis Para editar ¿A dónde tengo que dirigirme? ¿Está en vista previa O está en edición? ¿Cómo sé que está en vista previa O en edición? Cuando le presiono el ojito ¿Se acuerdan que había un ojito En la parte de arriba? Ok, sí No, no No está en el ojito Ya Doble clic al numerito A ver Ya Dale A ver Profe Hágale doble clic Al número 1 A ver que si se puede editar Ahí directamente Dos veces clic En el medio En el costado No, en el medio El número Vas a leer Ahí, ahí Ahí Más arribita Ahí Sí, doble clic Ajá, ahí, ahí ¿Se puede? No le deja Ya, hágale clic en el dedito Para poder contenido Para colocar contenido Es el dedito El del medio El de arriba ¿Es un dedito? Ese no Ese La raíz La raíz Arriba raíz Claro Ese es el título Raíz Perfecto Y luego abajito Abajo más abajo Ahí Ponga La raíz es un La raíz es Ahí viene la descripción La raíz Es un elemento Factor Elemento Nutriente ¿No? Sí La raíz es Un elemento Elemento Sí Listo ¿Guardar? Un ratito Un ratito ¿Estás ahí? Ok Esa es la idea Profe Que haya un error Para después editarlo A ver Dele guardar Dele guardar Nada más Guardar Sí Ya Una vez que hemos colocado Un elemento O un botón ¿Cómo se edita? A ver Haga clic fuera A ver Fuera Hágale Ya lo hicimos Sí Hágale clic derecho Profe En el número uno A ver Para todo Clic derecho Encima Ajá Ahí Clic Derecho A ver Qué opción sale Ahí está creo Este Colegas A ver Cortar No No está ¿No? Eliminar Cortar No 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 A ver Clic fuera Clic afuera Ya Un clic Solo uno Y clic izquierdo En el número uno Encima A ver qué opción sale Algo nos está Un clic Por favor Profe Un clic Ya un clic No sale Profesor Pero cuando yo doy el clic Si me sale Doy el clic Y me sale la manito Profesor Cuando yo doy el clic Ahí en el número Me sale la manito Me salen los tres Los tres Este campos Que me salieron Inicialmente Doy clic En el centro En la manito Y luego me sale Ya para poder Editar todo Bueno Lo que es seleccionado ¿No? Claro Ahí está la cosa ¿No? Si me sale Si gusta Le corto Mi pantalla Ya Pero a ver Lo último Este Profe Nizama Gracias Ahí lo dejamos Ya Voy con Yanet Gracias Y muy agradecido Por la forma Bien tolerante De su pedagogía Gracias Ok ok Vamos entonces con Miss ¿Quién me dijo? Yanet ¿No? A ver vamos Y con eso terminamos Colegas Ya Guardar A ver Dele guardar Ya ¿Cómo se edita? A ver Creo que ahí se da ¿No? Dele guardar por favor Miss Ahí Ahí lo volví a poner Para editar Ya Guardar Ahora ¿Cómo se edita? Un clic En el número 1 Un clic Con el 2 Luego Clic en la manito En el dedito ¿Ven? Y regreso ¿Vieron? Eso era Nada más Y de esa manera Se puede editar Listo Colegas Nos ha ganado el tiempo Este Lo que acaban de hacer Está guardado en Genial Y no piensen Que cuando ustedes salen Se pierden No Está guardadito ¿Ya? Así que Sugiero que hagan Un ejemplo Ustedes ¿Sí? Con un Un diseño Ustedes Con su De su especialidad ¿No? Un ejemplo Pero ya más aterrizado A su realidad ¿Qué les parece? Profesor Excelente Yo quiero guardar De todas maneras Mi trabajo ¿Cómo hago? Ya está guardado En realidad Pero Miren Tranquilos Si en caso Hay alguna duda Por ejemplo Aprovechando Miss Janet Maldonado En la parte izquierda Miss Está texto ¿Se acuerdan que Gloria Encima de texto Está el círculo ese De Genial Eso Hágale un clic ahí Un solo clic Encima de texto Sí Hay un círculo Sí Hay un círculo Que da vueltas Hágale clic allí Y regresa Al panel principal Comienza a dar vueltas Sí Sí Dice Déjanos mejorar Tu experiencia Ahí póngale Donde dice Organización Póngale UNMSM Si es que pertenecen A San Marcos Ya UNMSM Y continúa Yo no pertenezco A UNSM ¿Qué puedo profesor? Si no perteneces a ninguno Abajo dice Omitir Este paso Omitir Ya no le va a molestar más Ya Y ahí Ahí dice Finaliza la configuración Completado 75% Crear carpeta Papelera Reciclaje Y sale la imagen Sí Entonces Ahí ustedes tienen Ajá Exacto Ahí está Y eso te demuestra Gloria Que tu trabajo Está guardado No se ha perdido Ahí está ¿Está en la nube O está en En la nube En su cuenta de Genialist Ok Ah en la cuenta Pero yo puedo tenerlo En mi escritorio Por ejemplo Depende Ya lo veremos La siguiente semana Si es que se puede descargar Vamos a ver Creo que no se puede descargar Gloria ¿Y el link? ¿De dónde lo jalo el link? Allá Esta debe ser la nueva planta Quiero hacer otro nuevo ¿Verdad? Exacto El link está ahí Miren mis Los tres puntitos Está arribita Los tres puntitos Ahí Hágale un clic ahí A ver qué sale Ahí Eso me molesta A ver Voy a agrandarlo Perdón Sí Ya a ver No duplicar No duplicar No duplicar Publicar Publicar Bueno ya Hago clic Y pongo publicar Publicar Sí ¿Qué cosa es publicar? Es Cuando se publica Es cuando ya La La imagen Ya está lista Y ya pueden acceder Sus estudiantes Todavía no quiero publicarlo Hasta que esté terminado Completamente Nos falta todavía Claro Entonces cerramos ahí X nada más Ya Como les digo No se borra No se asusta Confiamos en usted Me puedo quedar Toda la noche Si quieren Pero ya Gracias El tiempo es Ya se pasó el tiempo Listo Tranquilo Lo que sí Les voy a dejar Una tareita Apúntala Apúntala En tu cuadernito A ver En tu cuadernito En tu cuadernito Virtual En mi blog En el blog Ahí Pon ahí Crear Una tarea Crear una imagen Interactiva De su especialidad Porque Este ejemplo Es un ejemplo Bastante didáctico ¿No? Esto podría ser De primaria Inicial ¿No? Pero estamos De nivel superior Así que Ustedes van a proponer Una imagen Interactiva Pero ya Más aterrizado A su especialidad Yo te sugiero Que lo hagas Ahorita Que todavía Está fresco Los conocimientos Porque si lo haces Al final del curso Cuando se te pida Para ponerte la nota Ahí vas a decir ¿Cómo se hacía esto? Sí, profesor Mejor ahora Mejor ahora Este fin de semana Un tiempito Date Date un tiempito Yo voy a colgar Esta grabación Por si acaso Lo voy a colgar En el aula virtual Para que si necesitas ¿Cómo se hacía esta parte? Ves el video Y hasta te ayudas ¿No? Sí Bien, colegas Ha sido un gustazo Ya el tiempo Es muy corto Así que podemos ir A descansar Muy buenas noches Dios los bendiga Y nos vemos El próximo martes Buenas noches 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 Cuídense Adiós Cuídense Por favor